¡Suscríbete al canal! Y por otro lado, desde Argentina, Infamous, por más que es una squad con organización y sede en Perú, todos los miembros de Infamous son de Argentina. Así que se vuelve a repetir la gran final del año pasado. En el año pasado fue Malvinas Gaming versus S11 Gaming de Argentina. ¿Logrará ex Malvinas Gaming actualmente íntimos cobrar su revancha o nuevamente un equipo argentino saldrá campeón? Es el mejor de 7 y ahora sin más, lo mejor está insano gameplay. No olvides ir a las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord, esto es lo que he visto cada vez que subo un video nuevo y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales se encuentran en la descripción, sigo me en TikTok, te juro que me voy. Pero antes de comenzar, les quiero presentar AppGallery. AppGallery es una tienda de aplicaciones para uso en tablets y móviles, desarrollada por Huawei, pero no exclusiva para móviles de la marca. Cualquier usuario con Android puede tenerla. En esta misma aplicación encontrarás distintas promociones, como en el caso de Mobile Edition, 15% de cashback en todas tus compras, es decir, 15% de devolución de tu dinero. Para obtener estos beneficios, lo único que debes hacer es descargar la app en el link que se encuentra en la descripción e instalarla. Una vez dentro de AppGallery, buscaremos la app HMS Core, descargamos e instalamos dicha aplicación que nos servirá para crear nuestra idea de Huawei al registrarnos dentro de la misma. Al haber cumplido estos pasos, ya estamos listos para recibir los beneficios mencionados. Desinstalamos la versión de Mobile Edition que tengamos instalada e instalamos Mobile Edition que se encuentra dentro de AppGallery. Cualquier duda o consulta pueden contactar con el soporte vía WhatsApp o Discord. Ahora sí, continuemos con el video del día de hoy. Hidon Bash con una Ángela por encima. Cuidado, cuidado porque si ya Gelcar tiene una movilidad excesiva, con una Ángela va a tener movilidad, escape, aguante, sustain. Es la primera Ángela, ¿no? Sí. A ver, ahora la pregunta del millón en este primer mapa. ¿A qué equipo le van? A ver, empecemos con Movados. ¿A qué equipo le vas en ese juego? Y yo voy con los chicos de Infamous. Milita. Por la sorpresa. Infamous, Infamous. Yo también me gusta un poquito más lo de escuadrón de Infamous. ¿Ah, ves? ¿Ha visto? Pero bueno, vamos rápidamente con la partida. Así que pues, adelante, Movados, para el arranque de este primer mapa. Y arrancamos la partida, muchachos. Tenemos entonces jungla, Hidon Bash con su rico lino Hellcar. Champ Style con Baratinho. Y vamos a ver qué sucede tanto en línea media, línea de top y línea de boss. Bueno, hablemos bien en claro cómo son estas partidas. Y cuidado con Hilda que ya empezó a amenazar un poco la jungla de Hidon Bash. Arriba viene Glue que se mantiene... Ojo, acaba de parpadear Ángela. Acaba de parpadear Frost. Parpadea Frost. Gasta recursos. Los chicos de Infamous empezaron full agresivo. Hilda pegando el Roam en la jungla. Uy, le quiere robar. Le quiere robar. Guarda, guarda. Le puede salir el tiro por la culata. Steve que tiene que retroceder. La ventaja de tener una Hilda que puede Roamillar de una manera muy rápida y regenerar la vida en cuestión de segundos. Igualmente debe baquear. Los chicos de Infamous dan el primer avance en cuanto a agresividad. En realidad saben que no deben dejar a Hidon Bash. Que es FD, ¿eh? Saben que no deben dejar a Hidon Bash con buen nivel. Porque una vez que Hidon Bash con su Hedgar agarra una buena cantidad de oro las cosas se pueden complicar. Lo hemos visto en los playoffs. Y hoy chicos, como saben, es al mejor de 7, ¿ok? Esto es sí o sí. Uno de los dos equipos deberá tener 4 victorias. Y bueno, se puede hacer el mejor de 4, mejor de 5 y mejor de 6. Incluso hasta allá, hasta la serie. Guarda, guarda, se va a iniciar por acá. Le conecta la segunda. Le puede deletear. Steve que recibe daño. Pero aguanta. Puede desear la primera baja. No llega la segunda. Hidon Bash le mete. Básico activa. Junto al escudo que le salva la vida. Y llega acá el cariño con esta luz. Y lo puede deletear. La primera baja parece que va a ser de Joel. Joel que clava el mal. Le mete la segunda. No, termina. Voy deleteando. Primera baja para los chicos de InfoBose. Y por arriba. No, no. Primera baja, no. Segunda, segunda. Ok, ok, ok. Cuidadiño que arrancan Tortuga los chicos de íntimos. Champ Style que sí, efectivamente se va a llevar la Tortuga. Tortuga en 3, Tortuga en 2. Primer Tortuga del día para los muchachos de íntimos. Minuto 2, 15. Una partida que comenzó mucho más agresiva que las anteriores. Inclusive de los otros equipos. No la Kip. Sí, en realidad que he iniciado muy agresivas ambas escuadras. Y lo que me gusta es que estamos viendo acción de inmediato. Vemos que la escuadra de íntimos comienza a comprometerse en la jungla enemiga. Mientras tanto Meteoro da información de Jump Style que quiere entrar con todos. Mientras tanto Forza también con el último. Vamos a tener esta parecida posiblemente. Cuidado. Lo aniquilamos. Meteoro se termina llevando la mejor parte. Y es por eso que la escuadra de InfoBose pone un peldaño más. Con un kill a su favor. Vemos un 2 a 1. Prácticamente nos acercamos directo a los 3 minutos de partida. Y vemos una agresividad constante del escuadra de íntimos. Pero Infamous le responde del tú a tú. De igual a igual. No se deja intimidar por un escuadra de íntimos. Que viene con todo. Directamente a la parte superior. Dragón que va a terminar. Cae en el mano de Frost. Y cuidado porque esta pelea todavía continúa. Steve que puede caer. Pero recordemos que tiene mucha velocidad de movimiento. Y aguante. Y es por ende que Steve se termina salvando a Milita. Estamos viendo una partida de infarto. Una partida que full kills. La verdad que sí. Algo que me sorprende mucho es que íntimos está para mí sobre extendiendo demasiado algunas veces. Está para mí sacrificando muchísimo el tema del early para dejar en este lado tranquilo. Sobre todo en la línea de Joel. Ya lleva una muerte de por medio. Y sí o sí tienen que permitirle darle un espacio y un poco de farmeo. Para que pueda fedearse y carriar en el late game. Le terminen entrando Steve. Si bien Steve está trayendo un héroe de bastante poder de invasión. Siento que ya desde el momento en el que estás teniendo varias muertes. O sea varias iniciaciones. Varias veces en las que no te está funcionando esa estrategia. Siento que debería replegarte un poco. O íntimos como que debería pensarlo más. En cambio a ínfamos con este early que le están otorgando al equipo de íntimos. Siento que no va a ver cómo pararlo en un momento. Completamente Milita. Y acá lo que estoy notando muchísimo. Es que los chicos de íntimos deben jugar a Melisa y a Farsa. Porque más daño de eso no tienen. Ok, ok. La ulti es Jadon Paz. Se clava también. La ulti es Farsa. Le quiere meter por el costado. Puede sacar la Tortuga. Tortuga 3. Tortuga 2. Le va a meter la ulti por el costado. Viene la ulti de arte. Que le cancela la ulti. Y lo persigue. Y lo persigue el dinosaurio. Dragoncito contra dinosaurio. Dragoncito contra dinosaurio. Se disuelve la TF. Por abajo está subiendo Melisa. Y ahora decidió retroceder al último segundo. Está viendo si bajan o suben. Da un poco de visión. Da un poco de mapeo. Como dijo Lacky. Como dijo Milita. Los chicos de íntimos. Están jugando demasiado agresivo. Para el daño que tienen. No veo una composición. Que por lo menos en early game. Tenga tanto daño. Como para poder jugar con la agresividad. Con la que la están haciendo. Me parece que deberían bajar. Por lo menos un cambio. Seguir con ese zoneo. Seguir con el mapeo. Tratar de cancelar el juego. Hide on Bash. Bueno. No le clava la ulti Harley. Efectivamente. Sigue en full agresivo. Arti que todavía no tiene ulti. Debe retroceder. Los chicos de íntimos. Que no paran. No cesan. Con esa agresividad excesiva. Y los van a buscar. Los quieren buscar. No los quieren dejar respirar. Quieren que Hide on Bash. No pueda farmear. No pueda rotar. Pero le clava la ulti. Pero le clava la ulti. Dragon. Que sale justo. Activa la ulti. Trata de huir. Pero se va a ir. Deleteado. A mano de Hide on Bash. No sale bien esa agresividad. De parte de los chicos de íntimos. Me parece que están jugando. Dos revoluciones por encima. Si es que. A ver. Samos sinceros. Ambas escuadras tienen un estilo. Súper agresivo. Pero alguien tiene que jugar. De manera defensiva. Y eso lo ha analizado muy bien. La escuadra de ínfamos. Íntimos está cometiendo. El error garrafal. De querer pelear. Cuando no tiene daño. Justamente como mencionábamos. Ahora. Y en la pelea. En la parte inferior. Cuidado. Iban a ir en contra de ínfamos. Que casi terminaba cayendo. Pero mira. La proposición de íntimos. Está constante. Joel Crew. Se va a terminar llevando la estructura también. En la parte inferior. Y vamos a ver que puede pasar. Ahora con esto. La escuadra de ínfamos va a tener un poquito más de respiro. Un poquito más de. Por ahí. Entrar. Bajo líneas enemigas. Porque ahora. La parte central y la parte superior. Han quedado expuestas. Tranquilamente ínfamos. Va a ir con todo. Hyrule Bash. Tiene información de. No quiere comprometerse. Recordemos que ínfamos tiene muchísimo daño. Gracias. A este. Hercule. Así que. Un mal posicionamiento de ínfamos. Ínfamos se va a lanzar con todo. Está esperando. Mira lo que hace la escuadra de ínfamos. Escondiéndose perfectamente. Porque sabe que el próximo movimiento de la escuadra de ínfamos. Puede suscitarse en la parte superior. Y para las personas que tengan la transmisión preguntando. Pero la que milita movados. Ínfamos no es peruano. Sí. La organización es peruana. Pero los jugadores. Son argentinos. Por ende. Es el Perú. Argentina. Se podría decir. Y ahora. Rápidamente también. Nos terminamos llevando. Ya me está. Se termina llevando la mejor parte. La tortuga acaba de caer. Mientras tanto. Arctic da información. De dónde se encuentra la escuadra de ínfamos. ¿Quieren pelear? ¿Quieren forzar algo? Aunque ínfamos baja sus revoluciones. Ahora. ¿Para qué diga esto? Vamos a ir en contra de Steve. Nos terminamos aniquilando. Y no solamente ello. Porque el próximo objetivo puede ser James Stahl. ¿Quién puede parar a la escuadra de ínfamos? Que está haciendo una locura en la parte central. Cae donde está él. Cae a Steve también. Y con esto puede terminar cayendo también milita. La primera instrucción en la parte central. Termina entrando. Ahí. Último por parte de Meteoro. Joel. ¿Qué tras hacer el pokeo? Se mueve Joel. Lanza la última habilidad. Último por parte. De la angelita para la casa. Joel. Que está demasiado grosero este clave. Señoras y señores. Steve termina retrocediendo. Y con esto se llevan otra. Otra torre en la línea media. Ya tienen la de abajo y la de línea media. Y si bien algo que iba a comentar es que ínfamos está entrando demasiado al tema de Teamfight. Que está descuidando el tema de los objetivos en línea de las torres. Y con esto ya prácticamente tienen no solamente el oro y el farmeo que le está permitiendo sacar adelante todas las Teamfights que se están generando. Ocho aún el marcador. La diferencia de oro se tiene que acortar por parte de íntimo. Si quiere por lo menos aspirar a un late game un poquito más balanceado. Porque si bien a Joel le están haciendo el focus necesario. Está cayendo ya prácticamente con 0-2-0. Y ninguna asistencia le está dando ni siquiera algún tipo de apoyo a Joel. Siento que deberían jugar más en torno al línea de oro. Porque Harley, si Harley está haciendo sus rotaciones. Está apoyando. Pero de todas maneras, ínfamos termina entrando. Lo encuentra, lo agarra y para la casa también, Steve. Tienen, como dice Moaz, que dejarle las revoluciones. Hasta se dan el gusto de ir a invadirle en jungla. Y a Jampail. Sí, sí, mirita. Me parece que las revoluciones ya no sirven bajarlas. Porque el daño que están metiendo los chicos de Infamous es una catástrofe. El error se paga caro. Y el error de los chicos de íntimos de haber jugado los primeros 5 minutos, 4 minutos de partida. De esa manera excesivamente agresiva. Cuando no tenían daño, les costó prácticamente el early y el mid the game. Es más, me voy a arriesgar a decir que... Bueno, 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 por favor. Pero qué pegasín, pero qué pegasín. Tiene que gastar el ulti para que Jampail sobreviva. Como lo dije, me parece que Infamous tiene el 75, el 80% de la partida en sus manos. Tendría que suceder una catástrofe para que los chicos de Infamous no ganen esta partida. Minuto 9, 2-10. Ventaja de oro de casi 5.000. Lord, ¿qué diría? Me parece a mí que lo van a disputar más que disputar, hacer en cuestión de segundos los chicos de Infamous cuando se dispongan. Y creo que en cuanto a presión, en cuanto a TFs, Infamous ha sabido defenderse. Pero más que defenderse, es que creo que el ataque de Intimus no fue para nada, pero para nada concreto. O sea, cuando atacaban, no tenían el daño para finiquitar. En cambio, de parte de Infamous, tienen ese Heidon Bash que pega una locura. Tienen ese Heidon Bash que revienta con la segunda. Tienen el CC de Arctic. Tienen la ulti robada de parte de Meteoro. Tienen el daño de Siv. Y bueno, hablando de daño, mete la ulti Arctic y lo van a buscar. Ya me está, ya me está. Y que es objeto, objeto, objeto. Lo termina borrando. Ni siquiera puede flamar el ulti. Se va deleteado en la kill para Siv. Y viene Arctic. Arctic a seguir molestando. Los muchachos de Intimus que no pueden ni siquiera competir en door. No pueden competir en cumbra. No pueden hacer absolutamente nada. Creo que el planteo de esta partida les va a dar para un aprendizaje en las siguientes que vienen. Me parece a mi disposición que esto está casi, casi ganado para los chicos de Infamous. Obviamente no hay que ganar victoria. Pero la agresividad excesiva de Intimus hizo dar cuenta de que efectivamente Infamous es un equipo que puede jugar a la defensiva siendo aún ofensivo. Así es. Y directamente en la parte central comienza a movilizarse el Lord. Pero el detalle es que era el primer Lord. No es el Lord mejorado. El Lord que termina entrando con todo. Así que la escuadra de Intimus como que compra un poquito de tiempo aquí. Infamous está ya con la partida prácticamente en las manos. Está a punto de reclamarla. Pero el detalle es que vamos a ver cómo cierra. Porque hemos visto equipos en los cuales le ha ido muy bien en el R. Le ha ido muy bien en el Mid Game. Pero no ha sabido cómo capitalizar el juego. No ha sabido cómo cerrar. Y eso lo debe hacer la escuadra de Infamous. Así que ojo con esto. Vamos directamente a la parte central al parecer. Artic que quiere jalar. Quiere jalar la marca. Pero esto Intimus lo sabe. No debe de salir de su zona de confort. Debe de jugar bajo su estructura. Bajo esta torre que prácticamente le da un respiro más. Infamous ahora está esperando quizás el Lord mejorado. Que va a salir en prácticamente minuto y medio de partida. Vamos a esperarlo nada más. Porque los que deben de estar un poco más asustados son Intimus. Infamous tranquilo. Es por ende que está jugando en su jungla enemiga prácticamente. Está invadiendo y lo demás. Porque sabe que Intimus no va a salir. No va a salir de aquí. Estamos viendo un marcador de 11 a 2 hasta el momento. Todo el daño generado. Todo la experiencia. Y el oro también. Que se va a favor de la escuadra de Infamous. Estamos hablando de un valor neto. Un valor total de 7. Prácticamente 7k a favor de la escuadra de Infamous. Y con esto a esperar nada más milita. Porque siento yo que el próximo Lord. Si la escuadra de Infamous lo termina tomando. Este juego se termina. Y si Intimus lo roba. Puede recuperarse todavía. Definitivamente que sí. Muy cierto. Están para mí jugando el equipo de Intimus. Todo el early game muy separados. No hubo para mí consistencia. Harle si bien tiene prácticamente una farsa. No lo hemos visto con la agresividad que lo solemos ver. Está jugando muy pasivo. Es algo muy raro. Cuando en realidad Steve hace muy buenas predicciones. Pero se ha arriesgado mucho en todo el early. Se está viendo reflejado. Igual que Jumpstyle. Estaba jugando demasiado grecio a mi parecer. Tomaba muchos riesgos y terminaba cayendo. Infamous sabe que tiene hasta ahora. Todo a su favor. Toda la balanza está inclinada para ese lado. Tanto los kills como la cantidad de oro. Puedes ver casi 7k de oro para el equipo de Infamous. Más que nada ahí tiene. El tema del mapa. O sea ya Intimus no tiene nada más que resguardarse. En sus inhibidores. Están tomando la parte de abajo. Porque obviamente por ahí va a salir el Lord. Y lo más probable es que ahorita terminen posicionándose. Intimus no sé si sea buena ir a pelear este Lord. A menos que pueda ser una buena iniciación. O en todo caso. Suelta el Lord. Pero van a hacer el push. El push en este momento. Oiga ahí podemos ver que Infamous va. Va por definitivamente este Lord. Mientras que Intimus va directamente a la zona superior. A hacer el split push. Buena manera de querer entrar. Pero no sé Prey. Tú ahorita. Es arriesgado para mí. Hacer cualquier cosa. Algo que proponga Intimus. Creo que Intimus. Como decías Mirita. Ahora no tiene que proponer más TF. Ya fueron demasiadas durante la partida. Tiene que quedarse bajo torre base. Esperar a que venga el Lord. Tratar de defender como sea ese Lord. Y esperar al siguiente Lord. Y así. La única oportunidad que le veo a los chicos de Intimus. Es un comeback. De esa manera. Que venga el Lord. Y lograr sacar 2, 3 kills. Para poder pushar. De a poco ir avanzando. Porque de momento. Si nos fijamos. Además de que no tiene el mismo daño. El jungla de Champ Style. Que el jungla de Hion Bash. Hay una gran diferencia. Y hablando de jungla. Me parece que se viene la ulti. El car. Que está entrando por la derecha. Se acercó. Y ultió. Y ultió. Y ultió. Lo quiere buscar. Lo quiere a Steve. Steve que corre. Steve que corre. Le mete el coletazo a Arctic. Va por arriba. Entran por el medio. Tiran la torre base. Lo quiere buscar. Otra torre de top. Está caída. Y no queda más que la torre de bot. Para tirarnos a los chicos de Intimus. Me parece que van a retroceder. No van a dejar meter más pushing. O parece que sí. Quieren seguir pushando. Quieren seguir pushando. Y Dragon. Que se va para la base. Con nada de vida. Sí que está pegando una locura. Ese cloud pega. Que da miedo. Y va la ulti. Y va la ulti. Menos mal que Harrell salió volando en el momento correcto. Porque lo podía tretear. Torre base de bot. Que termina cayendo. Dragon. Siño. Que tiene que ir a la barra de ulti. El equipo de Infamous. Que no se dé el paso. Quiere seguir atacando. No importa que no haya lore. No importa que no haya MIR. Los muchachos quieren tumbar ese nexo. Quieren asegurar la primera. Ay, ay, ay. El daño Dragon. No, 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 no. Metió uno en finiquita. Y a dormir Dragon. Cuatro contra cinco. Se queda en la ventaja superior a Infamous. Parece que van a ganar la partida. Dos, dos se destore. Minuto quince. La ulti. El pase. Por favor. El daño. Que pégase muchacho. Que te limpar los chicos de Infamous. Locura de partida. Locura de comienzo. Los chicos de íntimos. Cometieron el error garrafal. De provocar a Infamous. Me parece que quedó claro cuál de los dos equipos juega mejor. Por lo menos con los picks estos a la defensiva. Y los chicos de Infamous lograron hacer a la perfección su trabajo. Vamos a ir analizando esta primera partida. Ya, y en la parte de stats voy a analizar más que nada los picks. Es algo, uno de los, el Barats está fuera de lugar. La verdad es que ese pick no me gustó para nada. La verdad es que no hacía sinergia. Yo esperaba que Steve saque un Romer como tal vez Matilda. Porque ya le habían baneado a Stess. Perjudicando justamente a Harley de una manera increíble. Creo que en este caso, Joel Crew va a estar más tranquilo con esa 1-1. Va a poder evitar un poco ya que tiene una movilidad más elevada. Y Natalia es el pick perfecto. Me parece que Natalia es un pick excelente. No lo sé. Esto, sí, esto lo sabremos en este segundo mapa. Chicos y chicas, ya sabemos que el primer juego se lo termina llevando la escuadra de Infamous. Y vamos a ver si es que se logra llevar el 2-0. Si logra empatar la situación. Porque recordemos que es al mejor de 7. Así que pues, movados. Vamos rápidamente con este segundo mapa. Y vamos a ver qué equipo va a salir victorioso de este segundo enfrentamiento. Adelante. Y arrancamos el segundo match. Gracias por el pase lucky. Bueno, tenemos a Schafferstein en su red. A Hayden Bush en su red. Vemos un poco de velocidad. En jungla por parte de Hayden Bush. Arranca mucho más rápido. Claramente es por el daño que tiene. Claramente es porque una Benedetta... No sé si da full daño o si empezará a armar de tanque. Bueno, bueno. Empezamos a hablar un poco de Natalia. Natalia desde el minuto 1 molestando. Le clavan el stun a Frost. Arte que tiene que cooperar un poco. Luego desvía su línea. Meteoro que le mete ese C. Parpadeo de dragón. Ya empiezan a gastar nuevamente recursos. Los chicos de íntimos. Y cuidado de nuevo. Otra vez agresivo. Meteoro con poca vida. Guarda a Meteoro. Meteoro que tiene que retroceder. Si Natalia lo vuelve a agarrar a Meteoro. Ojo Meteoro. Meteoro aprende. En la elección. Cuidadito Meteoro. Me ha jugado a Natalia. Es dos segundos. Y me voy. Cuidado con Natalia. Early game. Súper agresivo. Lo quiere buscar a Hydon Bash. Buen inmunes. Aparte Hydon Bash. Qué distinguido. Por favor. Y le va a clavar el ulti. No le tiene miedo. No le tiene miedo. Ojo, ojo. La vida. Tiene que clavar el ulti por el costado. Pero se lo va a llevar. Primera baja. Por favor. Hydon Bash. ¿De dónde saliste? Dios mío. Hydon Bash. Es que está intratable. Está intratable. Este muchacho. Le vienen a atacar. Y te clava un comeback. Sin tener disponible. Nada más. Que él solo. Nadie lo ayudó. Él solo contra Natalia. Le dijo. Ok. La estrategia. Bueno, bueno. Kill the show. El frío abajo. Le cayó Shandestile. A dormir. Sí. Vuelve a balancear la partida. Me parece que lo de Hydon Bash. Es increíble. O sea. La estrategia. Del equipo. De íntimos. Era ser agresivo. Justamente con Steve. Steve. Fue agresivo. Lo buscó primero a Frost. Luego Meteoro. Luego Hydon Bash. Y Hydon Bash. Literalmente dijo. Por acá no pasas. Bueno, bueno. Primera Tortuga para los chicos de Infamous. Quieren seguir manteniendo la ventaja. No. Quieren seguir manteniendo la ventaja. No sé si en agresividad. Pero sin control. Steve. Que debe retroceder. Shoei. Crueur nuevamente. La están pasando medio mal. Steve. Le están haciendo el buen Focus. Que debe merecer. Ay. Steve. Sí se metía en el Busch. Ay. Steve. Sí se metía en el Busch. Podía sacar una kill. Creo que la kill estaba. Estaba para él. Creo que la kill la tenía prácticamente regalada. Bueno. Claramente no lo pudo ver. No pudo saber si estaba así o no estaba así. Capaz que pensó que ya había baqueado. En cuanto. Puede ser que se esté trabado un poco el direct línea. Porque si no es a mí. Ridicio la carga. Así es. Y ahora vamos rápidamente a ver un enfrentamiento en el cual está pareja la situación. Pero vemos que la escuadra de Infobus comienza a ser un poquito más agresivo. Comienza como que íntimo de cierre. Juega muy atrás. Juega a un estilo que no estás cómodo. Mientras tanto. Cuidado en la parte central. Vamos a ver. Ya me está. Se compromete junto con Steve. Vamos a ver si pueden ir directamente. Porque también. Por aquí Frost se encontraba cerca de esta Benedetta. Y también cuidado. Porque Meteoro con esta I. Van a ir directamente a la parte inferior. Sabemos que la situación en la parte de abajo. Es que tenemos a una Melisa. Que tranquilamente puede terminar llevándose las estructuras. Pero cuidado. Porque tenemos a un Joel Crew con uno de los seres que han sido constantemente bañados. Y constante por parte de Infobus. Melisa por parte de Intimus. Wanwan. Y ahora cuidado. Porque en la parte inferior. Lo que quieren hacer la escuadra de Infobus es pelear la próxima tortuga. Intimus no sabe qué hacer al parecer. Cuidado. Porque constantemente están comenzando a ir a la parte inferior. Wanwan. Que retrocede. Vamos a ver. Lo comprometemos. Joel Crew. Lo puede matar. Lo puede hacer resistir. Vamos a ver la velocidad. Por la parte de los ceros. También Meteoro que comienza a conectar. El último. Pero va a llevar la mejor parte. Cuidado por aquí. El último. También por parte de esta Farcha. Suficiente. Cuidado. Van a terminar asesinato. Doble directo para Harley. En esta situación. Matan a Iron Bash. Y también. Steve termina cayendo. Y ahora vemos una escuadra de íntimos. Que se va con toda en la parte inferior. 3 a 1. Es el momento. Pero mientras esto ocurre. Steve que quería ir con todo. En contra de Frost. La tortuga. Termina saliendo en la parte inferior. Farcha rápidamente con la transformación. Se termina posicionando. Para que todo el daño que tiene. Jamnestyle. Junto con este Harley. Puedan llevarse. Esta próxima tortuga. Pero. Lo que ocurre también aquí. Es que a la escuadra de íntimos. No le deja espacio ni tiempo. Para que la escuadra de íntimos. Pueda hacer algo. Así que. Pues la tortuga. Se termina yendo a favor de la escuadra de íntimos. Y con ello emparejamos la situación. En el tema de toma de objetivos. Infamous. Terminaba llevando la primera tortuga. Y esta segunda. Es para la escuadra de íntimos. Una partida totalmente pareja. Digno. De una gran final. Al mejor de 7. Aquí en la MLSL. En la segunda edición de la región. Surmilita. Y que vemos en la parte superior. Ahí Hayden Bosch. Está dando besitos y abrazos con Draon. En la parte de abajo. Pero muy toqueado. Igual se va a manos de Joel. Meteoro también. Ahí que le fastidia. Él activando su ulti. Jumpstyle lanzando también la ulti. Para ejercer un poco de control en la línea de abajo. Y termina yéndose el equipo de íntimos. Sin ninguna kill. Pero está ya. En realidad había gastado muchísimo de sus recursos. Y el gankeo no sucedió como ellos esperaban. Íntimos sacrificó muchísimo daño ahora. Pero lo compensa con la cantidad de control. Que está ejerciendo Jumpstyle en este momento. Me encanta que ahora. Se han nivelado las cosas. Vemos ya un íntimos un poquito más. Más en el tema de agresividad. Un poquito más agresivos. Jumpstyle me parece que sus rotaciones están súper. Que está rotando un poco más. Tiene un poquito más de libertad. Draon y Hayden Bosch. Ahí también dándose besitos y abrazos. Dentro de la jungla. Entra fastidiar a Draon. Artis que entra con la ulti. Meteoro que le quiere hacer el polo. Drago se va por ahí. Con la ulti. Infamous. Tiene que seguir metiendo presión. Para poder mantenerse durante esta partida. Porque si bien Íntimos está ganando 4 a 1. El tema del oro sigue muy parejo. Unos 600 de oro me parece. Nada más de diferencia. Que es muy poco hasta el momento querido. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Milita me parece que la ventaja no era ahora. Está demasiado pareja. Una completa diferencia. Uy, uy. Lo agarraron al Jumpstyle. Mejor dicho. Jumpstyle lo agarró. Hayden Bosch. 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 Retrocede todo el equipo de Infamous. Harley. Que clava bien ahora las multis. Y creo que hay un cambio bastante interesante. Desde la parte anterior a esta partida. Ahora sí los chicos de Intimum. Están pudiendo aplicar la estrategia que planean. Guarda que le quieren meter daño por el costado. Jumpstyle y Joel. Llega para clavar la retri. Y lo termina sacando Hayden Bosch. Buena retri. Le conecta. Lo pueden deletear. Sí, va. Jumpstyle se va deleteado. Mano de Arctic. Retrocede. Dragonzinho que sigue rebotando. Le puede conectar daño a Arctic. Se retrocede también Hayden Bosch. Pero clava el ulti. Tiene la pasiva. Tiene el inmune. Queda mal posicionado Joel. Va a tener que retroceder. Efectivamente retroceden. Y bueno. Se reilla absolutamente todo. Sin embargo. Veo mucho mejor parado en esta partida. A Intimum. Que en la partida anterior. Ahora creo que hay una ventaja en oro. Que refleja. Que están completamente iguales. Las estrategias son muy parecidas. El pick de Natalia me parece completamente de acuerdo. Por más que en el early game Hayden Bosch se la comió cruda. Me parece que ahora Natalia le da ese extra de visión. Ese extra de pokeo. Ese extra de que. Bueno. Los chicos de Infamous saben que debe estar un poco más atento. Que en la partida pasada. Porque en la partida pasada. El round que tenían. Era una gilda. No servía tanto tanto. Para dar esa visión. Y sobre todo. Para no saber dónde está el objetivo. Porque claramente a Natalia no la podés ver. Bueno. Parece que le va a meter nuevamente. Steve que recibe más daño del que recibe Hayden Bosch. Igualmente Hayden Bosch retrocediendo. Se mantiene en línea. Lo va a buscar a Shamblestay. Shamblestay que recibe daño. Por abajo lo van a buscar a Dragonzinho. Dragonzinho se puede ir deleteado. Hayden Bosch que también clava el ulti. Y no pasa nada más. Quieren seguir buscando objetivos. La torre de Bot cayó a manos de los chicos de Infamous. Ahora posiblemente cae a manos de Artic. La torre de Top. Y van a ser dos torres por una torre. Querían tirar por medio. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Sarmote. Sarmote me flojo con poca vida. Sí, con poca vida. Lo van a deletear. Se lo come crudo. Steve. Buena kill de parte de Natalia. Lo van a buscar por izquierdo. Quieren a Hayden Bosch. Hayden Bosch que recibe la ulti. Y empieza a remontar la parte de Kiss. Los chicos de Intimus empiezan a balanzarse. Y quieren empezar a tirar niña media. Van a buscar a Frost. Por un peliño. No lo agarran a Frost. Frost logró retroceder justo en el momento. Creo que un milímetro más de farsa adelantada. Iba a llevarse esa kill a la casa de Frost. Pero bueno. Los chicos de Intimus van a lograr el primer Lord de la noche. Van a lograr el primer Lord de la segunda partida. Y efectivamente. Lord pequeño. Lord del minuto nueve. Pero al fin y al cabo. Un objetivo que hasta ahora no habían podido conseguir. Por lo menos en la partida pasada. La King. Así es. La escuadra de Intimus está remontando este marcador. Si bien es cierto. No hay una diferencia tan notable. Porque están parejos. Están parejos en el tema del oro. En el tema de Kill, sí. Un poquito más a favor de la escuadra de Intimus. Pero el Lord. La toma de objetivos es muy clara por parte de la escuadra de Intimus. Se terminan llevando ello. Y por ende el Lord termina saliendo a la parte central. Vamos a ver. Es el primer Lord. Así que Infamous lo va a poder defender sin problema alguno. Pero el detalle es que si va a defender su primera escución en la parte central. Por ende. Está comenzando a rotar en la parte de medio. Vamos a ver por aquí. Toda la artillería pesada de la escuadra de Intimus. Se viene con todo. Mientras tanto. Por la parte trasera. Dragón que quiere entrar también. Mientras toparse también con la última. Vamos a ver si termina desapareciendo Heron Bash en este detalle. También Frost puede comprometerse. Cuidado aquí. Acá hay que otra con todo. Se van a terminar llevando la primera escuadra de la puerta desde medio. Y ahora. El daño que tiene la escuadra de Infamous. Es suficiente para que este Lord no avance más. Pero mientras esto ocurre. Miren la parte superior. Lo que está haciendo Natalia también. Quiere entrar directamente por la estructura. Mientras tanto. Infamous no hay respuesta inmediata. Está en un estilo de juego totalmente distinto a la primera partida. Joel Crew. Se compromete. Vamos a ver si vamos a ir en contra de Heron Bash también. Mientras tanto. Steve también. Lo termina agarrando. Y lo van a matar. Cuidado aquí. Se compromete demasiado Frost. Parpadeo. Pero no va a ser suficiente. Lo pueden terminar aniquilando directamente a este Grok. También con la última. Le puse un ataque quieto. Lo van a terminar aniquilando también a este Grok. Y mira lo que hace Joel Crew también. Termina matando a Meteoro. Acaban de caer dos héroes en la parte superior. Por parte de la escuadra de Infamous. Intimos se viene con todo. Quiere terminar reclamando este segundo mapa. Pero no sé si Infamous le va a terminar permitiendo ello. El enfrentamiento del uno contra uno. Heron Bash contra Steve. Vamos a ver si lo terminan matando. Pero mientras tanto Artic entra por la parte trasera. Lo van a matar directamente. Steve. Lo terminan aniquilando. Y con ello terminan sacando una importante kill de la escuadra de Infamous. Porque Intimos hasta el momento está con el Hype. Está con el Hype. Y cuidado porque en 77 segundos milita va a salir este Lord mejorado. Y este Lord mejorado si es que se lo lleva Infamous. Puede terminar remontando el marcador. Si en la partida anterior no le dieron tanta apertura a Joel. Pues en esta de acá. Por favor vayan a derfearle esas manos. 4-0-2. Ya sabíamos lo que Joel podía hacer con una 1-1. En sus manos es muy buena. Sabe a qué héroe tener que hacerle focus. Para poder activar la ulti. Y la única manera en la cual Infamous se puede sacar prácticamente este asedio. Es que sacrificar un poco el tema de la ulti. Y aguantar el daño por ahí. Dividiendo todo esto de acá. Pero Frost. Frost, señoras y señores. Muy tocado. Termina parpadeando. Dragon sale por ahí. Ulcio te va a dar a Joel. Y se van todos. Steve que entra para querer finalizar el trabajo. Se va también súper tocado. Harley. Harley que en esta partida lo estamos viendo más agresivos. Y era algo que se extrañaba del equipo de íntimos. Un Harley muy agresivo. Bastante sincronización junto con Jump Style, con Dragon y Steve. Por más que esté para mí trabajando independientemente del equipo. Sabe también a dónde tener que ir para hacer el focus. Por lo menos desgaste. Y el equipo de íntimos ha sacado adelante esta partida. Que al inicio se veía balanceada más por el lado de Infamous. Pero la supo hacer el focus necesario para que íntimos saque adelante esta partida. Si sigue así. Y si es que Infamous no logra acomodarse para evitar activar estas ultis de Wanwan. Que prácticamente es la que desgasta todo. Las futuras team fights también las veo a manos de íntimos querido Prey. Sí, sí, sí. Parece que van a disputar este lore mejorado que acaba de salir. Minuto 12 y cuidado. Minuto 12 y tenemos los chicos de íntimos que quieren ir por el lore. Y muere Harley. Muere Harley a menos de sí. Pero acá lo pueden agarrar a Frost. Frost que tiene que clavar el ulti. Persiguen íntimos a los chicos de Infamous. Se mantiene esto en un 5 contra 4. Lore que no se va a poder reinventar. Y ojo con Heidon Bash. Ojo que Heidon Bash se pegó la vuelta. Ojo que Heidon Bash puede agarrar a alguien por atrás. Lo va a buscar. No lo encontró a nadie. Pero va directamente a iniciar el lore. Está baqueando Natalya. No tiene la visión el equipo de Infamous. No tiene la visión el equipo de Infamous. Ninguno de los equipos tiene visión de qué pasa. Se acerca a Joel. Joel contra el mundo. Cuidado, Dragoncillo que tiene que clavar el ulti. Se va a meter Joel y quiere empezar a meter los stacks. Heidon Bash que sabe que no se puede acercar a Joel. Mete buen daño. Lo puede conectar. Lo van a agarrar a Dragon. Dragon que tiene que gastar el ulti. Y lo va a rocar. Frost que enroca y se lo lleva hasta Narva. Hasta Narva. Lo termina dereceando. Un Zip que se va separado de toda la TF. Pero parece que el norte no va a llevar. Heidon Bash. Y Joel a retroceder o a morir. A morir. Porque la pasiva. Dale conecta. Perflava. El inmune. Igualmente. Cabezazo de Grover. Lo termina deleteando. Mete oro. Este. Esto fue como cinco TFs al mismo tiempo. Lo agarraron. Lo agarraron así. Y lo mandaron por línea media. Hasta Narva. Es que lo mandaron hasta el fondo. No hicieron correr. Pobre sí. No sabía. No sabía cuando terminaba esto. Uy. Cuidado con Shappestay. Shappestay tiene aguante. Tiene vida. Pero le están cayendo de tres. Y la última. Por el costado de Harley. Harley quiere disuadir cualquier tipo de peligro. Tiene que defender el equipo ahora de íntimos. Íntimos está en problemas. Sabe que ese lore. Lo habían planteado ellos. Saben que la muerte de Steve. La muerte de Harley. Le podría haber complicado la historia. Y efectivamente. Heidon Bash. Sacando ese lore mejorado. Minuto 12. No es un lore mejorado tan fuerte. Pero seguramente se puedan cargar alguna otra torre. Además de la torre que acaba de cargarse Artex. Y el lore. La que me parece que esto. Está siendo como. Una especie de contraataque. El cual los chicos de íntimos de momento. No están sabiendo defender. Bueno. Meteoro recibe buen daño. Le conecta el murito. Shappestay que tiene que gastar un ulti defensivo. Se mete. Heidon Bash hasta la cocina. Trata de limpiar. Come daño verdadero. Pero igualmente limpia. Los veo a los chicos de Infamous. Como más seguros. A la hora de armar una TF. Y a íntimos. Por más que tengan a Natalia. Como que les cuesta agruparse. A la hora de un objetivo. ¿No te parece el aquí? Como que hay uno que está más agrupado. Más en concreto el objetivo. Y los chicos de íntimos. Se mantienen como más dispersos. Las TFs. Cuidado la vida. Meteoro. Cuidado la vida. Meteoro. ¿Qué te hicieron? Meteoro. Steve que lo manda a dormir. Esto es una ventaja bastante grande. Y quedó mal posicionado. Heidon Bash. Heidon Bash mal posicionado. Escapa rápidamente Steve. Lava limones. Se escapa. Heidon Bash. Y aquí. Puede ser esto. Una remontada. O se mantiene todo igual. Lo bueno. Esto es lo bueno de la Natalia. Que puede terminar desinstalando prácticamente el juego a cualquiera. Y más que todo Meteoro. Que es un R que depende mucho de la movilidad. Porque no la tiene. Y aparte si tiene el daño. Pero el detalle es que cuando tienes el daño mágico directamente elevado. La vida es lo que te resta. Así que Natalia sabe cuál es el pick principal. Y ahora directamente a la parte superior. Prácticamente la juzgla enemiga de la escuadra de Infamous. Los chicos de Índicos comienzan a posicionarse. Sabemos que en 45 segundos va a salir el Lord Revolucionado. Y vamos a ver en la parte central. Cuidado. Chomestile. En contra de Frost. Mientras tanto Heidon Bash. También Kongzip. Se terminan comprometiendo en la parte de medio. Pero el detalle es que emparejamos la situación en el tema de estructuras. Son tres torres prácticamente. Tres inhibidores que todavía tiene la escuadra de Infamous en pie. Al igual que la escuadra de Íntimos. En el tema de Kill sí. Está a favor de la escuadra de Íntimos medianamente. Pero el detalle es que hay que enfocarnos directamente en el oro adicional. En el oro total. Y es que Infamous está igual. Prácticamente parejo con la escuadra de Íntimos. Así que un error Garrafal. Puede terminar costando ego. Y este error puede llegar. Porque van a terminar matando directamente a Heidon Bash. Lamentablemente se encontraba contra tres de la escuadra de Íntimos. Y este es el momento un adecuado. Porque el Lord va a terminar apareciendo en la parte superior. Y cuidado con esto. Porque este Lord lo puede terminar tomando la escuadra de Íntimos. A no ser que Infamous lo termine robando sin problema alguno. Ahí está. Escuchamos al rugido de este Lord evolucionado. Y vamos directamente a la parte superior. Porque aparece el Jamestide dando la cobertura a Joel Crew. Dragón también se compromete demasiado para dar información de que la escuadra de Infamous no toque. Ni siquiera avance. Ni tenga información ni la visión para que pueda robar este Lord evolucionado. Pero mientras tanto Frost quiere entrar con todo. Cuidado porque Farsha se termina comprometido desde muy atrás. Arctic también entra con todo. Vamos a ver. Ahí está justamente el enfrentamiento de uno contra uno. Vamos a ver a Farsha que termina saliendo de la zona de peligro. El Lord evolucionado acaba de llegar a favor de la escuadra de Íntimos. Y hay que esperar nada más que Jairon Bass termine saliendo. Porque sí, pueden defender la escuadra de Infamous. Pero sí va a ser un poquito complicado. Íntimos se viene con todo. Este Lord evolucionado era muy, muy esencial y muy importante. Y este es lo malo. Porque Jairon Bass al querer jalar la marca termina cayendo. Y aquí puede ser que la escuadra de Íntimos se venga con todo. Y pueda terminar empatando este marcador, milita. Terrible lo que acontece para el equipo de Infamous. Lord mamadísimo por la zona superior. En la parte de abajo me encanta el trabajo que está haciendo Steve. Congelar las líneas, hacer que avancen para poder ingresar por la zona inferior. Ahí poniendo presión, jalando sobre todo la marca. Ya que todo el equipo de Infamous va a tener que bajar. Dejando el Lord paso libre por la zona superior. El equipo de Infamous que tiene que acomodarse y tomar decisiones correctas para no ceder esta partida. Dragon que empieza a fastidiar muchísimo. Frost que termina en la parte de abajo rotando. Hydon Bass bien tocado. Arty que termina aguantando en la parte superior. Viene el Lordcito. Empieza a hacer el daño. El primer inhibidor y puede caer. Primer inhibidor caído a favor de Íntimos. En la parte media Joel también haciendo el desgaste. Todo el mundo en contra del Lord. Y esta primer Lord mamadísimo que acaba de caer. Por la parte de abajo se han dado cuenta que Steve ni siquiera se ha movido. Sigue en esa zona. ¿No? Porque sabe que es un héroe que sí se puede ir. Tiene la movilidad. Tiene la manera de cómo irse rápido. Y ya vieron todo lo que le puede hacer a Meteoro. Por ahí que pase Meteoro. Por ahí lo va a terminar deleteando. Cuando el equipo de Íntimos puede entrar ya siento ahora que ya está un poco más tranquilo. Ya tenemos un inhibidor a favor. Y siento que esta ventaja, pequeña, ligera ventaja, no la van a querer soltar. Ahí podemos ver el daño que están haciendo todos los jugadores. Y en primer puesto se encuentra Harley y Joel. Seguidos con bastante diferencia. Mira, prácticamente unos 15 acá de diferencia entre el segundo y el tercer puesto. Bastante. Sí, sí, sí. Completamente. Completamente de acuerdo, Milita. Me parece acá que los chicos de Íntimos plantearon muy bien la partida. Pero en cuanto a igualdad de torres están prácticamente iguales. Hay lo que haré en 45 segundos. Ojo, ojo. La vida, la vida, la vida de Javier Paz. Tiene que gastar el ulti. Igualmente Joel Crew gastó su ulti. Así que no sé qué tan conveniente le fue gastar. Porque Juan Juan requiere mucho tener ese ulti que le permite salvar situaciones extrañas. El pick de Natalia. Lo vuelvo a remarcar. El pick de Natalia es oro. El pick de Natalia les está dando ese extra de visión. Y primordialmente que Siv no se pueda sentir cómodo. En toda la partida Siv no ha estado de lo más cómodo posible. Claramente se ve reflejado en su score. 1-4. Es hasta ahora uno de los, creo que peores score que tuvo Siv en lo que va del torneo. Y lo está haciendo muy bien. Bueno, bueno. Ulti de Harley para buscarlo a Arctic. Ulti para limpiar rápidamente. Lord en 3 segundos. Creo que esa ulti, a menos que no planteen el Lord, Harley no debió gastar la ulti. Harley debió guardarse esa ulti. Porque, a ver, limpiar una línea, pegarle a Arctic. Ahora Farsa va a tener que recuperar. Y, uy, a volar. A volar Farsa, claro. No tiene ulti, no tiene nada. Tiene que escapar. Tiene que escapar de acá. Están baiteando el Lord porque está solo Shambrestai. Le quieren meter daño a Haidon Bass. Haidon Bass que termina gastando el ulti. La vida es Joel. La vida es Joel. El que activa justo el viento de la naturaleza. Pero lo quieren buscar. Le quitan el revivir. Ahora 3. Porque Joel. 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 La ulti de Harley que trata. Tirador por tirador. Sin tirador ninguno de los dos equipos. Y el Lord con poca vida. Y llegará Haidon Bass para acabar la retri. ¿Sí o no? La retri. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Roba al Lord. Lo hace en el ultimo segundo. Y lo quieren agarrar a Steve. Y Steve con poca vida. Que se compromete. Le mete el muro. Frost. Excelente. Pero termina muriendo a mano de Harley. Haidon Bass. El Lord mejorado por línea media. 3 contra 4. Esa ultima ganada del Lord en el ultimo milisegundo. El enrocamiento de Shambrestai. No sirvió para parar. Para el rango de la retribución de Haidon Bass. Wow. 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 Que Lord. Que Lord. Oye. Chicos. No podemos decir que en este torneo no hemos visto robadas de Lord épicas. No podemos decir eso. La verdad que si algo tuvo este torneo. Son las mejores robadas de Lord. Que hemos visto en un largo largo rato. Bueno. Se mantienen Frost. Arctic. No pueden hacer nada. Lamentablemente. Este Lord no fue muy beneficioso para Infamous. Más allá de que no lo sacaron los chicos de íntimos. Ese fue el máximo beneficio. Porque al no tener a Zip vivo. Al haber muerto a Haidon Bass en la ultima jugada a manos de Harley. Les dejó que el Pushing simplemente sea Megasbirros. Un Lord mejorado por Lilla Media. Y les compró un poco de tiempo el Aki. Ahí tenemos la reflexión. Sejosamente. Ahora. El detalle aquí es que fue muy arriesgado. Lo que quiere hacer la escuadra de Infamous. Bueno. De Infamous. Porque. A ver. Si no robabas a este Lord. Prácticamente la partida estaba perdida. Porque hubiera muerto directamente los dos héroes de la escuadra de Infamous. Y se iba con todo la escuadra de íntimos. Así que cuidado. Porque aquí. La toma de objetivos es muy importante. La toma de decisión. El de estar con cabeza fría. El entrar con todo sin pensarlo. Le favoreció. A la escuadra de Infamous. Ahora vamos a ver. Porque quemas un poquito de tiempo. Ya tenemos a todos. Desde la escuadra de Infamous. Al igual que la escuadra de íntimos. Y vamos a ver quién se puede terminar llevando la próxima pelea. Ya estamos prácticamente viendo en el segundo mapa. 21 minutos de partida. Nos acercamos ya a los 22 minutos. Donde vemos un marcador muy a favor de la escuadra de íntimos. La escuadra de Infamous Gaming. Está tratando de recuperar el momentum del juego. ¿Es algo complicado? Sí. Estamos en una etapa de ley también. Así que pues ambas escuadras. El que comete el mínimo error aquí. Termina ganando. Bueno. Termina perdiendo la partida prácticamente. El error cuesta. El error cuesta. Y en la parte inferior. Cuidado. Frost puede ir en contra de él. Y mira lo temeroso ahora que son la escuadra de íntimos. Que no quieren sobrescenderse. Porque sabían que Frost estaba como que baiteando. Esperando por ahí que alguien cometa el error de ir en contra de él. Y de repente por ahí toda la escuadra de Infamous iba a salir. Pero el detalle es que solamente estaba safe. Nada más en contra de él. Así que. Esta decisión no fue muy bien elaborada por parte de la escuadra de íntimos. Mientras tanto Heron Basque. Escondido bajo sombra. Cuidado por aquí. Van a terminar agarrando a Jamestide. Pero tiene que salir de la zona de peligro. Vamos a ver. Porque en 44 segundos va a salir el Lord de la parte superior. Y esto lo va a querer tomar sí o sí la escuadra de Infamous para recuperar el juego. Pero íntimos. Íntimos también. Tiene su artillería pesada. Tiene también a Wanwan que hace muchísimo daño. Y no solamente ello. También tenemos el daño mágico por parte de Harley desde muy atrás con esta Ultimate. Son 29 segundos para saber cuál va a ser el desenlace. Cuál es el objetivo que va a tomar la escuadra de íntimos. Porque aquí. Si es que alguien se lleva este Lord. El problema es que pueden caer directamente. Porque muchas habilidades van a ser lanzadas para ver quién se va a terminar capitalizando con este recurso muy importante. Así que ya comenzamos a prácticamente saber nueve segundos nada más para el desenlace de cuidado. El silencio aclama aquí. Pero el rugido es el llamado a que la escuadra de Infamous pueda pelear. O es la escuadra de íntimos directamente. Cuidado aquí, dragones. Con prometidos en la parte superior. Sabe que el tema de la pulapo también aquí puede ser esencial. Por ende, obligamos a ir a retroceder. Artic, cuidado. La pelea se suscita. Mientras tanto, Paga termina matando a Drix. Si problema alguno llega. Si la contrainiciación puede terminar llegando. Pero no, al final, Artic tratando de ganar la marca medianamente. Quema tiempo. Steve va a terminar matando directamente a Haron Vash. Y ahora sí, son medianamente 5 en contra de 4. Pero mientras tanto también, Harle puede terminar perdiendo la vida. Va a coger por poder hacer el día alejando. Steve puede ser el próximo objetivo. Y mira lo que hace la escuadra de íntimos. 12 horas se van a terminar yendo con casi nada de vida. Pero cuidado porque el Lord todavía sigue en pie. El Lord todavía quiere luchar. Mientras tanto va a terminar apoyando. Cuidado, Froh lo va a terminar girando aquí. Lo van a matar. Pierde la inmortalidad. Ahora regrese nuevamente. Pero no va a ser suficiente. Froh que va a caer. Ahora el próximo objetivo va a ser Steve. Pero mientras tanto sigue peleando. Steve en contra del mundo. Dragón comprometiéndose. Aguanta una barbaridad también. Mientras tanto Meteor no puede hacer mucho. Froh que puede caer. Pero no se salva con casi nada de vida. Mientras tanto la escuadra de íntimos. Quiere capitalizar directamente este Lord en la parte superior. Y siento yo que lo van a hacer. Va a ser complicado que la escuadra de íntimos. Se pueda terminar recuperando para estos 24 minutos de partida. Porque vemos a una escuadra de íntimos. Que quiere acabar la partida. Sin problema alguno. Quiere llevarse en su segundo mapa. Jamestay se termina llevando la mejor parte. Y esto es cuestión de tiempo. Nada más milita. Porque íntimos puede ganar este segundo mapa. Muy arriesgado lo que quiso hacer Infamous ahí. Queriendo jalar la marca. Cuando ya estaba el Lord prácticamente en la cancha. Ahora es muy fácil para el equipo de íntimos. Enter Frost. Que ya había gastado en este momento. Ahí el tema del revivir. Sale ahí bien pokeado. Haydon Bash entra con la ulti. Joel. Joel que está ahí fastidiando. Sartiendo la presión. Haydon Bash muy tocado. No puede caer. Se congela el pozo. Directamente Joel Cruz de la torre. Se va Joel Cruz a la casa. Empieza la remontada por parte del equipo de Infamous. Vamos a revivir para Heidon Bash. Que la verdad es que congelar le acaba de salvar la vida. Remontada por el equipo de Infamous. Ya un poco de más orden sale en este momento. Hay el Lordcito en la parte superior. Quinto Lord de esta partida señores. Hasta el desgaste de Infamous íntimos. Lo único que le quedó fue replegarse. Para dejar de gastar recursos que ya no tenían. Para poder entrar a la casa de Infamous. Infamous. Taimeado el momento en el que salga Heidon Bash. Porque si no salía. Era muy difícil ejercer la kill. Sobre Wanwan en ese momento. La única. Prácticamente el único héroe en ese momento. Que podría llegar. Iba a ser este Heidon Bash. Para poder por lo menos hacerle el pokeo. Por el momento Meteoro ya se siente el temor. De tener que salir. Lo paramos viendo en la parte de atrás. Steve en realidad muchas veces me están agarrando mal parado. Porque quiere. Quiere ser un poco más agresivo. Pero es que la verdad. Con Steve y esa Natalia no pueden. No pueden. Natalia hasta ahora está jugando totalmente individual. Dando muchísima visión. Mientras que el resto del equipo de Intimus. Está tranquilamente jugando en grupo. Ni siquiera tiene que preocuparse. Ahí Jumpstyle encontrándose con Frost. Hola compañero. ¿En qué anda? Retrocede todo el equipo de Infamous. Porque sabes. Si Jumpstyle está por acá. Significa que Steve está por otro lado. En la zona superior. Se terminan cargando a Arctic. Señores. Uno versus dos. Espérate. Espérate a que se te pase el efecto. Harley cae. Está. Está muy desbalanceado este versus. Harley debió haber retrocedido en el primer momento. Por más que haya utilizado el congelar. Infamous por el momento. Con ventaja numérica. Un minuto hasta que Harley salga. 60 segundos. Mientras que en 25 segundos ya está saliendo el Lord. Otra vez. Prey. Se viene. Se viene. Se viene. Y el Steve que tiene que ir. Se la carga. Lo van a buscar. Lo van a buscar. Lo que estamos viendo últimamente chicos. Es que cada uno de los dos equipos está sobreviviendo a 1% de vida. Y generó un contraataque increíble. Pasó el niño de voz. Que lo agarraban a Hion Bash. Metió el congelar. Terminó muriendo Joel Crew. Que parecía que mataba a Hion Bash. Y acá arriba lo mismo. Arctic sobrevivió con ese congelar justo en el último segundo. Dragón que tiene que estar en ulti y salir corriendo. Lo van a iniciar a ese Lord. Posiblemente se posiciona Steve en el bush. Con esa rica Natalia. Dando la vuelta. Le mete un poquito de daño a Hion Bash. El Lord que empieza a decaer. Creo que Infamous no debería ser el Lord. Creo que Infamous debería esperar. Sí que recibe daño de Natalia. Sabe que está por el costado. Tiene que seguir haciendo el Lord. Una vez que lo iniciaron. Guarda con Natalia que viene por atrás. Guarda con Natalia que viene por atrás. Guarda con Natalia que viene por atrás. Y viene por atrás. Lo quiere buscar así. El Lord le baja la vida. La vida le quita el Reveal. A Hion Bash que no tiene la red. Y la red se me llega otra vez. En el último segundo. El Double Stagg la guarda. Pero termina muriendo Hion Bash. En el último segundo. ¿Quién se lleva? ¡No! Lo termina sacando Frost. Y a buscar por el costado. Lo quieren agarrar. Vete a la ulti y dragón. Se puede perder el Reveal. Pidiendo el Reveal por el costado. Queda Frost solo. Lo quiere perseguir. Joel creo que va a los saltitos. Salta, salta y rebota. Ahí por el costado. Stig que se lleva a Artic. Solo queda Meteor y Frost. Y Frost que termina muriendo. Lord que va por medio. Los chicos de íntimos que la pueden ganar. 5 contra 1. 5 contra 1 muchachos. Esto es a todo y nada. Saben que tiene que limpiar todo. Va por arriba Stig. Para mí deben dejar todo y entrar por top. Deben dejar todo y entrar por top. Pero van a entrar por medio. Van a entrar por medio. Natalia pusiando top. Faltan 30 segundos para que recién reviva Hion Bash. Y tenemos me parece el GG de la segunda partida. La ulti y Meteoro. Un Meteoro que tratan de limpiar. Pero no puede. Pero no puede. Los Efirnos aguantan. El daño no es suficiente. El Nexo no puede caer. Uy, será. Va a caer. A manos de íbamos. El Nexo 3. El Nexo 2. Le mete daño. Yo explico que rebota. El Nexo no tiene Efirnos. Por favor. Víjemele Efirnos para que entre. Y no. El Nexo no cae. El Nexo no puede deletear. El Nexo no cae. 3, 2, 1. Y va a ser. G-G. Para los últimos. De íntimos. De íntimos. De íntimos. Muchachos. Qué partidaza. Lord sacado a manos de Frost. Parecía que se la vería de nuevo el comeback. Y los chicos de íntimos lograron finiquitar esas últimas dos kills. Para poder llevarse la gran victoria. Y así asegurar el empate 1-1 en este mejor de 7. Pasamos a ver los stats para seguir hablando entonces. Vamos. Sí, vamos a ver los stats. Voy a resaltar a ambos equipos. La verdad con sus picks me encantaron. La verdad es que esta partida era para cualquiera. Había Melissa, había Wanwan, dos tiradores bastante parejos, bastante baneables. Y algo muy importante. Me encantó la respuesta de Benedetta contra Kai. Está complicado. No sé. No sé tú. Es siempre la respuesta. Para las preguntas. Eso no me lo esperaba. Maya, full focus a la señorita Ibe. Y la van a tener complicada esa Ibe. Porque una malla se te mete por atrás. Empieza a pegarte. Y aparte, ojo, también que vaya el pick de esta heroína para las torres es una locura. ¿Les gusta? En el cual dicen, ok, no me importa lo que me pongas adelante. Yo te voy a salir con todo. Y ese es el mensaje directamente. También para las personas que están en la transmisión. Y de repente comienzan a subir sus medallas y te enfrentan con jugadores tops. No, chicos. Jueganle del tú a tú. Sabe que respeto es de por medio. Pero igual en nivel, obviamente que también todos lo tienen. Vamos rápidamente con este tercer enfrentamiento. Tercer mapa del día de hoy. Intimos tiene una partida a su favor. Se recuperó en el segundo mapa. Infamous que se terminó llevando el primero. Así que vamos a ver en este tercero qué puede terminar pasando. Chicos, recuerden que es al mejor de siete el día de hoy. Todo puede pasar en la tierra del amanecer. Nos iremos a las siete partidas. Esto no se sabe, pero rápidamente lo que sí sabemos es que la primera sangre casi termina llegando a favor de la escuadra de Infamous. Y aquí el que iba a caer directamente, Milita, casi casi es Steve. La verdad es que sí, es que Steve está trayendo en este momento un glue recorrer que no es un mal pick. Está súper bien. Pero el tema es que no es un pick hecho netamente de Romer. No es un héroe por el momento de la línea de competiente que le va, o sea, sí va a poder hacer todo lo que hace un Romer. Pero le va a costar no hacer tan fácil como tal vez traer un tanque o un support que te puede dar un poco de sustento. Ahora, Infamous lo sabe. Puede ir, entrar, pokear. Y aparte que Frost está moviéndose muy bien ahí en el campo de batalla. En la parte de abajo entra con todo. Directamente Steve. Y termina cayendo la primera sangre. A manos del equipo de Infamous. Ya también, ya salió la tortuguita. Aquí va Hydon sin perder el tiempo. Dragon ahí también dando un poco de Focus. Y desgaste Artic que termina entrando ahí. Meteoro también a hacer el Focus. Simplemente lo hacen retroceder. Harley en la parte media. Tiene que utilizar el recurso de parpadeo para salir ahí. Jumpstyle controlando. Muy bien Meteoro robando esa tortuga. Y nos replegamos. Bonita Tifa y la que se pudo haber armado ahí. Pero está bien que se hayan retirado para no hacer más kills el equipo de Infamous por este momento. ¡Ojo en la línea de Top! ¡Ojo en la línea de Top! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida de Joel! ¡Y se lo termina llevando Steve! ¡Y se lo termina llevando Steve! Me parece que de los dos estuvo super mal esa TF. O sea, fue una TF innecesaria. ¿Por qué se empezaron a pegar uno contra uno? Como cuando uno va solo Q. Es que no paraban de pegarse. Creo que en el caso murió Steve. Me parece que podría haberse evitado 100% esa muerte. Fue completamente innecesaria. Fue a ver quién estaba mejor fediado. Quién usa mejor el héroe. Pero no. Bueno, le salió mal a Steve. Le podría haber salido mal a Joel. Un versus innecesario. Y le estaban viendo ahí el saltito front. Lo que iba a comentar también acá. Es que nuevamente el equipo de Infamous. Por más que lograron sacar a Heidon Bush de la tortuga. Se terminó llevando tortuga. O sea, otra vez finiquita objetivo. Creo que los muchachos de Infamous tienen una facilidad que hasta ahora, si podemos decirlo, en el torneo son los mejores en cuanto a finalizar el objetivo. El objetivo de tortuga, el objetivo de Lord lo tienen más que claro. Ojo que se puede armar dos TFs. Una en el río de bot y otra en el río top. Y lo van a buscar a Steve. O a quién, a quién, a quién. Lo enrocan, le mete daño, le roba al ulti. Acá no puede deletear a Steve, que tiene que meter el ulti. Pero que recibe daño a Harley. También se va deleteado a mano de Arctic. Y ahora a Steve. Y le toca a Steve. Que sobrevive. Pero 1% se va. En modo, le clava la ulti. Ya no está. Y va a finiquitar a Maya. Maya a correr y a dormir. Y a dormir a mano de Joel. Una kill y una kill. Murió Harley. Murió Arctic. Y como te dije Milita, como te dije Lucky. El pick de Maya le va a hacer la vida imposible a Harley. El pick de Maya lo va a molestar. Lo empezamos viendo. Minuto 4. Están... Otra vez Steve. Cuidado Steve. Cuidado Steve. Otra vez Joel. Otra vez Joel. Otra vez Joel. Deleteándoselo así. Es que no entiendo nada. Pero está persiguiendo Valentina. Valentina arriba que lo quiera Joel. Joel que escapa. Por nada. Llega. No llega la vida de Joel. Por un pelo se acaba de saber Joel. Están iniciando Tortuga. Los chicos de Íntimos se están reposicionando. Brock que salta. Aquí va Meteor. Y por el costado salta también. Lapu le quiere conectar a la Tortuga. Que se mete por acá. Que viene sacando otra vez el equipo de Íntimos a una Tortuga. Y Meteoro que le pide daño. Steve. Que le pide eleteado. Te va deleteado Meteoro. A dormir Meteoro. Tortuga para los chicos de Íntimos. Uno por uno. Pero me llama la atención que tengamos tantas TFs divididas en una instancia. Como bueno. Es la tercera partida la kill. Sí. Es que en realidad. Ambas escuadras no quieren dar ni siquiera ningún tipo de espacio. Estábamos viendo el solo kill también en la parte superior. Donde nuevamente Steve comete el error de enfrentarse en el 1-1. Cuidado porque comenzamos a ver acción también en la parte superior. ¿Ve tú que se compromete? Ahí está el Enay Paso que le termina cayendo directamente a Steve. Al final de cuentas pues la escuadra de Infamous Gaming. Vamos a ver si es que quiere ir directamente por la próxima top 2 de la parte superior. Mientras esto ocurre. Steve tranquilo. En compañía de Harle también de Jamme Sile. Mientras tanto acaban de ver a Frost también. Dragon que se quiere comprometer directamente. Pero aquí. Bajan un poquito las revoluciones ambas escuadras. Aunque parece que la escuadra de Infamous quiere ir directamente a la parte superior. Y esto le puede terminar costando. Porque Joel Tiro también va a terminar entrando cuidado por aquí. Ahí ve con el último y Meteoro que sale. Sale rápidamente de la zona de peligro. Y cuidado. Jamme Sile termina copiando la habilidad. Pero bueno. Meteoro es lo que hace esto. ¿No? Le copia el último y directamente a Kai. Y hace que sus... Prácticamente su huida sea un poco más segura. ¿No? No vemos kills directo en esta pelea. Pero lo que sí vemos es un mejor, siento yo, semblante para la escuadra de Infamous en este enfrentamiento. Por el tema de Arctic. ¿No? El tema de Arctic directamente comienza a molestar. Aguanta una barbaridad también ya en la parte de medio. Vamos a ver si vamos a ir en contra de Steve. Que Steve prácticamente todas las peleas se va con casi nada de vida. Cuidadito. Todavía quiere molestar. Sí. Steve retrocede. Tiene que irse directamente a la base. Mientras tanto, yo me lo saco propietario de acogar en la línea central. Y ahora sí. Cuidado por el próximo objetivo. Tranquilamente. Va a ser la próxima Tortuga en la parte superior. Que va a salir en prácticamente 10 segundos nada más. Me gusta lo que veo. 4-3 hasta el momento. Acción. Porto. Tiene que ir. Beatriz. Uy. Termina fallando el Snipe. Pero al final de cuentas. Vemos que Ajay trata de regenerarse y también recuperar el estilo del juego. Y cuidado porque aquí. Flybe desde muy atrás. Haciendo lo que puede. Ya el crew. Otro kill. Meteoro acaba de caer. Y con esto tranquilamente el Snipe de Aitimos puede terminar reclamando directamente en la Tortuga. Pero mientras tanto Genomás también se compromete demasiado. Daño que termina haciendo también. Yo el crew hasta el momento es impresionante. Y mira lo que hace ver tan fácil. Tan sencillo. Tan letal. Así que va a morir. Harley se termina llevando el kill. Y cuidado porque esto todavía continúa. Quieren ir en contra de Lancelot. Pero Lancelot se va a terminar escapando directamente. Así que pues bueno. La escuadra de Aitimos va a terminar capitalizando este objetivo claro. Que vendría a ser la próxima Tortuga. Y con ello. Quizás en la parte superior comenzar a molestar. Comenzar a presionar. Porque Steve está en compañía de Harley también. Así que aguanta una barbaridad. Y esta torre va a ser a favor de la escuadra de Aitimos. Joel Crew que está haciendo un juegazo en estos momentos. Con esta Beatriz 4-0-1 en su marcador personal. Y ahora Amilita posiblemente vamos a acción en la parte central. Lo que pasa es que le dieron... El problema principal fue que Steve le quiso jugar de 1-1 a Joel. Y Joel sabe muy bien todo lo que puede hacer su Beatriz. O sea, hasta el recurso del parpadeo para mejorar su posicionamiento. Y evitar que Steve se vaya directamente a la torre. A meterse debajo de Aitimos. No pudo hacerlo dos veces. Se arriesgó demasiado. Ya prácticamente Joel está en su prima ahorita. 4-0-1. Evitar el daño de esta Beatriz va a ser muy complicado. Otra torre a manos del equipo de Aitimos. Es un poco difícil que el equipo de Infamous le quiera jugar una teamfight. De tú a tú. Sabiendo que no tiene recursos de daño por el momento. Si bien por el momento sigue teniendo. Mira ahí Drago muy pokeado. Va a terminar retrocediendo. Jump está entrando con la ulti. Sale de ahí Jairo Paz. Que seguro va a querer hacer la limpieza y el pokeo. Meteoro que tiene que retroceder. Copia muy bien las ultis. Pero para mí ejerce la supresión. No tiene un focus exacto para poder hacerlo. Y es lo que Intimos también va. Y Jumse lanza la ulti. Y en ese choque de ultis los desacomoda. Y ya tienes igual por atrás el back damage de Joel. Y también el dejarle que te va a entrar a hacer el fastidio. No hay manera. Empiezan a fastidiar. Focus directamente a la torre. Y no la terminan tumbando. Haydombash que tiene que retroceder. Masha que va a hacer el acortamiento de líneas. Empieza a fastidiar en la parte de abajo. Podemos ver que Frost termina vendido. Y se cae. Y Steve que al inicio no veíamos gran participación de ese momento. Pues ahora Steve está jugando un papel muy importante. Ultiando lo necesario para poder sacar adelante esta partida. Nadie dice nada. Pero Joel se lleva 5 kills. Por otra parte Jairo Paz. Sí, sí, sí. Se lleva 5 kills. Y cuidado porque una Beatrix pediada. Es una Beatrix que one shotea. Todos sabemos el poder de Beatrix con el sniper. Todos sabemos el poder de Beatrix. En una buena tempe. Con una recortada. Un buen enrojamiento de champ style. Artic que no puede acercarse. Y hablando del daño de Joel. De Joel. De Joel que se mete. Le roba la ulti. Le clava meteoro. Lo puede deletear a Harley. Que sobrevive con 1% de vida. Artic se va deleteado. ¡Va a Joel! Y viene el daño verdadero. Y es Steve que cae. Y lo va a buscar. Haydombash. Sí, que termina deleteando Steve. Muchachos. Modo TFs. De cualquier lado. Modo TFs con daño extremo. El daño de Joel. Una locura. La iniciación de parte de Masha. También súper alesiva. Bueno, bueno. Una ulti es pro. Creo que se va deleteado. Otra vez. Joel metiendo daño. Ya suma 7 kills en su marcador. Como lo dijimos. Una Beatrix pediada. Es una Beatrix que te one shotea. Un pick muy bueno por parte de los chicos de Intimus. Un pick que también hay que tener en cuenta. Para todo lo que es TF. Con los picks que tiene el equipo de Infamous. Le viene perfecto. Me parece que Beatrix. Siendo que había disponible. Un... Bueno. Clint. Nathan. Y nada más. Es excelente la opción que eligieron los chicos de Intimus. Se acercaba Artic. Pero nuevamente Artic tiene que salir de ahí. Porque Beatrix literalmente se lo guayotea. Por arriba está pusiendo Zip solo. Y a ver que se lleva Lord. Y la robada de Lord. Termina muriendo metido de oro. Lord que cae. 3, 2, 1. Otra vez. Se roba el Lord. Igualmente se va a dominar. Lo manda a dominar dragón. Pero queda puseando. Torre de top tirada a mano de Zip. Torre de medio también tirada a mano de Zip. El Lord encima lo terminó sacando. Los muchachos de Infamous. Salió mal la TF. Pero cuidado. Que la TF no es solo TF. También importan las torres. También importan los Lords. También importan los objetivos. Porque la ventaja de oro la tiene Infamous. Una TF perdida. Una TF en la cual no salieron victoriosos. Pero hubo Lord robado para ellos. Hubo torre de parte de top por parte de Zip. Hubo torre de medio. Me parece que los chicos de Infamous tienen bien en claro lo que quieren hacer. Vamos en desventaja de kills. No me importa. Vamos perdiendo una TF en el Lord. No me importa. Vamos a mantener la cabeza calmada. Por algo Zip está buceando. La idea de los chicos de Infamous jamás fue hacer una TF en el Lord. Fue que se mantenga Zip buceando solito. Y va a caer la torre de medio. Buen salto de Frost. Pero termina rojando. Va la ulti. Joel que se mete en el último segundo. Lo puede deletear a Frost. Frost se le divide con 1% de vida. Se acerca a Arting. Ahora sí le conecta daño. Mete otro. Le roba la ulti. El Lamb está. Lo termina deleteando. Buena TF. Departan los chicos de Infamous. Y se van a meter bajo torre media. La torre base que empieza a caer. Le conecta daño. Ay, Don Vance. Que se come vivo. Acá está. Y mete oro. Le mete daño a Harley. Y los chicos de íntimos se ven nuevamente entre las cuerdas. Agarran demasiado oro los muchachos de Infamous. Tienen todas las de ganar. Y parece que sí. Solo queda Steve. Solo queda Harley. Es cuestión de nexo. Entra y sale. Mete oro. Arting super agresivo. Le hace gastar el flash. Y Steve que se va delanteado. Otra aquí. Para Arting. 1% de vida. Nexo que puede caer. Sí que mete daño a dormir al dragón. No le importa la vida. No le importa el daño. Trata a Frost. Le conecta la ulti. Y Joel que es el único que tiene poder acá. Joel que se lo puede cargar a Frost. No se lo puede cargar. Termina muriendo. Mete oro a manos del equipo de íntimos. Se lo terminan cargando a Valentina. Y aún tienen dos para revir. El dragón que murió apenas salió. Steve que terminó muriendo por sacrificarse. Le veo la partida muy complicada a los chicos de íntimos. Por más que Harley y Joel estar haciendo un buen desempeño. Me parece que Infamous tiene la clave exacta de cuándo atacar. Y sobre todo cómo atacar. Cómo hacerle daño a íntimos sin ganar una TF. Eso es lo que me gustó muchísimo. El hecho de armar una TF en Lord 4 contra 5. Con la total seguridad de que se llevan a la TF en el Lord. Porque para el Lord de F4 no es 5 en el Lord. Están demasiado seguros como les hablamos antes. Steve completamente solo pusiendo un top. ¿En qué le canta esto? En un Lord que le acaban de tirar dos torres bases. Solamente le queda la torre de top a los puntos de íntimos. Con menos de 10% de vida. Sí. Aquí va a ser muy complicada la situación. Y ahora vamos a ver si la escuadra de íntimos. Tiene ese factor de defensa. Como lo tuvo la escuadra de Infamous. Y que hemos tiempo. Vamos a ver directamente la escuadra de Infamous. Que se va directo por el Lord. En la parte inferior. El Lord mejorado. Y cuidado. Porque aquí sí se puede terminar comprometiendo. Artic está tanto por la parte trasera. Yo me sé también que quiere entrar. Harley también está muy atrás. Pero cuidado porque van a ir en contra de la I. Pero van a terminar en el esqueleto. Posiblemente Joel. Pero también haciendo muchísimo daño. Harley que lo van a terminar finalizando. Iron Bass se va a terminar llevando la mejor parte. Y cuidado porque Iron Bass. Se va directamente por este Lord evolucionado. Y cuidado porque también podemos terminar. Retroalizando Meteoro. Meteoro que termina cayendo en mano de Dragón. Y cuidado porque aquí todavía sigue la sobre extensión. Cuidado del enfrentamiento de uno contra uno. Vamos a ver aquí van a terminar bastante. Cuidado a Dragón que puede terminar recapitalizándolo. Y sí. Sim se va a terminar llevando este importante kill. Acaban de caer tres por parte de la escuadra. De íntimos. Así que Infamous puede terminar el juego en cualquier momento. Vamos a ver. Se va con todo. Cuidado Joel Crew. Lo va a desaparecer. Sin problema del mundo. No hay nada más que hacer. Young Style en contra del mundo. Vamos a ver qué puede hacer. Pero no al final le cuentas. Esto es un asesinato doble. Y es una partida ganada para la escuadra de Infamous. Este tercer mapa. Victoria para ellos. Como pasó en el primero. El segundo lo arrebata la escuadra de íntimos. Este tercero lo lleva de muy buena manera. En menos de 15 minutos prácticamente. Ahora vamos a ver los stats. Ya. Y en los stats algo muy importante. Me encantó el pick de Beatriz. La verdad es que fue muy bueno. Me pareció muy buena respuesta. Sí, muy buena respuesta contra Curry. Pero otra vez, cometemos el error de dejar Lancelot. Es un héroe bastante fuerte. Lo hemos visto en estas playoff. No lo hemos visto tanto en lo que es. No lo hemos visto tanto como en estas playoff. Ni baneado, ni tan piqueado en la fase de grupos. Pero sabemos que tanto Hyron Bush como Jump Style lo usan perfecto. Los dos lo llevan súper bien. Aquí también. No hay tirador. Sí. No hay tirador. Y pues, bueno, por parte de Infamous. Es que aquí también te estás gritando prácticamente. Es como que el counter principal. Tienes dos destrozapánques de este lado. Pero llegando a este punto de no retorno. Es a todo o nada. O sea, ya llegamos hasta acá de lejos. Dos segundos hasta que el minuto llegue el canto de batalla. Ya ya estamos a nada. Estamos a una puerta. Si ganan este, les quedaría una más para ganar y cerrar. Sería algo increíble, creo yo, por parte del equipo de Infamous. Y empezamos, señoras y señores. Cuarta partida. Así que, movados, te doy todos los honores para iniciar este match de acá. Muchas gracias, milita. Y arrancamos. Otra vez. Vamos con el red de parte de Infamous. De parte de Infamous. Y tenemos ahora sí la cuarta partida. Esto no puede definir... Uh, le metió daño nomás a Harley. Harley que tiene que gastar el recurso de parpadeo. Otra vez. Creo que estaba en las cuatro partidas... No, 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 no. En las cuatro no. En tres de las cuatro. Siempre en el inicio tuvieron que gastar parpadeo los chicos de íntimos. Uy, 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 Steve. Menos mal que tiene una cadita. Menos mal que tiene una cadita. Y Harley otra vez en problemas. Pero esta vez sin flash. Y va a ser la primera baja. Mano de Heidon. Bus se repite la historia. Eh, nuevamente el equipo de Infamous logra que mediante el zoneo barra ataque del equipo de íntimos se lleva una kill. No puede ser que se esté repitiendo tanto la misma ecuación todo el tiempo. Otra vez Steve retrocediendo. Tienen buen daño en early game los muchachos de Infamous. Van a tener que aprovechar ese burst damas a diferencia de cómo quiso aprovechar en la primera partida el equipo de íntimos ese burst damas que quería anular a Hellcar. Bueno, ahora no hay Hellcar. Ahora hay un Hayabusa que ya tiene una kill. Cuidado con el ninja. Cuidado con el ninja porque tenés una Lunox que todavía no tiene level 4. Y pueden aprovechar esto para sacar una kill más. Creo que sí, efectivamente. Hayabusa ya tiene level 4. Eh, Dragon también tiene daño en el 4 y puede generar un corner aquí. Le mete directamente a Shampestay. Shampestay que recibe buen daño de parte de Hydon Bush. Lo deja con poca vida. Lo deja muy tocado. Tiene que baquear Shampestay. Parpadea a Terila. Dragon que lo quiere a Artic. Y Dragon que se lo puede llevar a Artic. Y lo termina borrando a dormir a Artic. Dragon que se sobrepone. Solamente es Dragon contra el mundo. Viene Steve por el costado. Le mete la primera. Queda medio marido. Tiene que gastar el ulti team. Retrocede Steve. Retrocede el equipo de Infamous. Uno por uno. Daño verdadero de parte de Harley. Ahora sí. Lo que parecía una tortuga que iba a iniciar Hydon Bush. Automáticamente se volvió una tortuga para Intuos. Pero ojo al detalle. Apenas se vio que la TEC está un poco perdida. No perdió ni un solo segundo Hydon Bush. Y ya está en el red. Eso es algo que tiene una importancia absoluta. Gust en el análisis lo dijo. Hydon Bush tuvo el mayor farmeo por un héroe en este torneo. 900 y pico de oro con Lancelot. Es un jugador que no pierde ni un segundo para ganarlo. Todo el tiempo está farmeando. Todo el tiempo gana oro. Y claramente que lo hace. Con el pedido al máximo y el nivel al máximo. Se queda limpiando ahí el caminante de la hierba. Mete la sombrita. Quería ver si había alguien. No le enganchó la sombra por el costado. Se mantiene Artic por arriba. Frost también. Dragonzinho que tiene el tal de la jungla. Lo termina consumiendo. Shamp Style que empieza a robar un poco de jungla. Se mantiene Hydon Bush para tratar de robar. No le interesa el blue. No le interesa el blue. Y hay una ulti. Una ulti por doble ulti. Doble ulti. Shamp Style y mete oro. Enrocamiento por enrocamiento. Queda medio mal posicionado. Se va a mover Artic. Le stunea doble stun. Muy buen stun de Artic. Termina muriendo. Ahora sí. Shamp Style la ulti. Ahora a dejarle. Stix le termina conectando. Meteor se puede adormir. Y se va a dormir. Efectivamente a mano de Harley. Que le está una buena ulti. Buen daño de Party Frost. Viene Artic. Parpadea a Harley. Gasta el recurso. Dragón que lo quiere comer vivo. A Artic que se va volando. Le quedó 1% de vida. Terila que lo termina degastando muchísimo. Y un 2 a 2. Que posiciona con esta ulti. Que lo puede retirar a Shogel Crew. Por un pelo se sobreviene a Shogel Crew. La vida de Curry. Es que creo que medio ítem más de ese Hayabusa. Y lo borraba. Literalmente hasta la retribución le clavó. Harley que tiene que gastar otra vez el ulti. Le hacen gastar recurso. 25 segundos para la próxima tortuga. ¿Cómo ves este early game? De parte de ambos equipos. Los veo muy parejos. Pero siento que Hayden Bush es un jungla. Que por más que la TF no esté perdida. Ojo TF en bot. Ojo TF en bot. Stick que vaquea. No van a arruinar ninguna más. Harley queda ahí contra el muro. No se le sobreviste de Grok. Harley creo que tiene todo el ulti. Por eso no se le tiró Frost encima al Luki. Sí, el detalle aquí también es que ahora la toma del objetivo claro. ¿Quién va a terminar llevándose la tortuga en la parte inferior? Posiblemente sea el esgora íntimos que ya tiene una tortuga a su favor. Mientras tanto ya me salió prometiéndose de manera inmediata. Dragón por la parte trasera. Mientras tanto Meteoro alrededor de Zip. Está jugando muy agresivo. Arctic que quiere entrar por la parte trasera. Van a terminar agarrando a Dragón tranquilamente. Cuidado aquí. Poden terminar desapareciendo a Dragón. También por aquí. Este Zip haciendo el daño. Ahora vamos a ver. Se le pone encima a Arctic. ¿A quién quieren matar? ¿A quién quieren neutralizar? Dragón termina caiendo en manos de Meteoro. Y esto todavía continúa. Porque rápidamente yo el clube haciendo el daño colateral. Vamos a terminar destruyendo a Frost. Arctic también termina caiendo en el intercambio. Asesinato doble por Frost de Zip con esta caída. Hanomás también se refina llevando la vida de Zip. Y ahora todavía esto continúa. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Porque la tortuga queda expuesta. Porque la tortuga puede ser a favor de la escuadra íntimos. Y es así como lo puede reclamar en cualquier momento. Dos tortugas que van a caer a favor de la escuadra íntimos. Para estos cinco minutos de partida. Yame Sile haciéndose un juegazo con ese Akai. Y ahora netamente vamos a traducir esta agresividad por la toma de objetivos. La parte de medio. La torre acaba de caer. Y eso es muy importante milita. También movados porque la parte de medio te da aperturas para ir. Tanto la parte superior como la parte inferior. Para generar este tipo de estragos. Para generar este tipo de presión. Y ahí justamente la repetición. Cuando íbamos directo en contra de Arctic. El detalle aquí es que Dragón caía de primera instancia. Y mira todo el daño que termina haciendo Joel Crew con ese Akari. Nadie iba en contra de Joel Crew. Curry haciendo el daño. Y cada final termina dándolo también Steve que también termina cayendo. Un intercambio se podría decir igualado. Pero el que termina llevándose la mejor parte tan solo por un objetivo. Es la escuadra íntimos. Porque se termina llevando esta segunda tortuga de la partida militar. Complicado. Ambos equipos tienen un buen balance. El tema de daño mágico con la diferencia. Y es que obviamente Kerry y Lunos tiene muchísimo daño verdadero. Va directamente hacia Frost del otro lado. De tener que desgastar a Arctic. Obligan encima a Arctic a tener que usar la ulti. Ya no tiene más recursos. Lo más que tener que salir de ahí. Aparte Steve lo más probable es que esté yendo de puro daño. Fastidio todo completo. Jumpstall que le quiere quitar un poco de presión. Frost muy bocado. Y se separan. Nada más. Entramos, fastidiamos y nos vamos. Y aquí no pasó nada. Harley prácticamente ahí en el busco. Poco maná. Puede estar muy, muy lastimado. Jumpstall que sale a fastidiar un poco. Meteoro que lo obliga a usar el parpadeo. Y Dragon y Arctic que hace rato están que se ven las caras. Pero en realidad Terifla sigue teniendo muchísimo daño. Jumpstall muy tocado. Le ponen el muro. Que vaya para allá le dice el equipo de Infamous. Por el momento 5 a 4. El marcador casi 500 de oro de diferencia. Nada más a pesar de ya tener dos tortugas. Y pues por ahí un par de objetivos en la parte de abajo. Ha torcido un poco Jumpstall. Joel también un poco pokeado. Steve que tiene que retirarse. Van, aseguran. Esa torre. Y retrocede el equipo de Infamous. Vamos a ver. Mascarita por parte de Steve. Jumpstall que entra a fastidiar la zona de la tortuga. Señores. Lunos que está ahí fastidiando. Tiene que mover. Se va a limpiar la línea. Y la verdad es que ahora asiento un íntimo. Es un poquito más cómodo. Y no solamente cómodo. Un poquito más concentrado. Se podría. Lo podría decir así. Robado. Completamente. Jumpstall en problema. Le vienen 4 de los chicos de Infamous. Tiene que gastar el ulti. Está Meteoro que tiene el ulti robado. Le puede conectar. Le va a meter daño. La ulti de parte. Dejarle que le mete buen daño. Sí, sí que casi se va deleteado. Y lleva a Dragón. Que lo termina deleteando. Sí. Buena decisión de Dragón. Buena lectura de parte de los chicos de Infamous. Hizo una tefe dividida. Jumpstall lo está haciendo perfecto. Ahora sí que Infamous está tomando la batuta de la partida. Ahora sí que Infamous está tomando la bandera. Y capitaneando muchos más objetivos que las anteriores. Ojo. El tema de la presión. El tema de los nervios. Le jugó una mala pasada antes. Pero ahora lo están haciendo muy bien. Tienen que seguir manteniendo esta racha. Jumpstall en problemas. Le baja bastante la vida. Igualmente aguanta. Llega Dragón. Harley para protegerlo. Frost con poca vida. Cuidado Frost. Que Dragonzinho tiene muchísimo daño. Y cuidado Kadita en el bush. Kadita en el bush para meter un KS. Kadita en el bush para meter un one shot. Kadita en el bush que se va de ahí. La B por el costado de Valentina. La vida de Jumpstall. Uy, uy, uy. El enrocamiento. El enrocamiento con nada de vida. Jumpstall lo que juega. A dormir el Hion Bush. Que está teniendo una partida. No sé si la palabra correcta sea mala. Pero no le está saliendo lo que siempre le sale. Es decir, Jumpstall no está haciendo Jump... Eh, perdón. Heiden Bush no está haciendo Heiden Bush en esta partida. No le está saliendo todas las jugadas que él quiere. Cada vez que inicia el enemigo se le queda un 100% de vida. Y el combo, y el combo, y el combo. Y mete oro con nada de vida. Tiene que gastar el propadeo. Arte que también gasta su ulti. Bueno, me parece que acá Infamous está retrocediendo. Pero no porque ellos eligen retroceder. Sino porque Intimus está obligando severamente. Objetivo tras objetivo. TF tras TF. A que el equipo de Infamous retroceda de una manera totalmente sin poder tener poder de decisión. Es que no lo deciden ellos. Retroceden porque no les queda otra. Y así como Joel se acaba de cargar la torre de top. Sin ningún tipo de oposición. Shumper Style que está con una cantidad de vida imposible de letear. Creo que están sintiendo realmente. Bueno, gastó la retro y no más Shumper Style. Se quedó con el blue. Activa la invisibilidad Frost. Lo va a buscar a Steve. Jarle por el costado. Cambia directamente por miedo a que lo agarre. Le pongan un poco de CC para poder gastar el ulti. Vuelve a cambiar las boliñas. Y viene el Bush Dragón dándole visión. Lord normalito. Minuto 10 que acaba de salir. Y antes de pasarte Lucky el micrófono. Quería comentar algo. Estoy sintiendo que el equipo de Intimus se sobrepone contra Infamous. Pero especialmente porque Heidenbach no está teniendo una buena partida. Y la ulti de Shumper está. Y lo van a agarrar a Frost. Y esto asegura Lord. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Efectivamente. El propadeo otra vez de Dragón. Que termine deleteando. Se encarga. Tranquilo. Joel que la termina llevando. Y lo van a buscar. Lo quieren Artic. Artic con poca vida. Artic. Y quieren dar el ulti. Harley se mantiene. Esto es un Lord prácticamente asegurado. Podrán hacerlo ahora. Podrán esperar el minuto 12. Y no. Van a capitanear otra vez el Lord. Buen derribo. Buena ulti. Buena ulti. Artic con poca vida. Lo termina borrando. Sting. Y fuera va Peleño. Chicos. Me parece acá que el problema real, real de la situación es el pick de Jaren. No tienen tirador. Están sufriendo el hecho de no tener tirador. Las anteriores tres partidas tuvieron tirador y tiraron torres. Ahora, minuto 11 y solamente ha caído una torre de los chicos de Infimus. Está sufriendo la falta de tirador el equipo de Infamous. Lucky. Sí, este es el detalle muy preciso, ¿no? Infamous no está jugando al estilo que ellos manejan. La verdad, si bien es cierto, hay daño mágico por parte de Harit. Pero el detalle es que justamente mencionábamos. Cómo haces el daño de estructura. Ahora, recordemos. Joel Crew directamente es daño prácticamente relativo. O sea, daño y daño y daño cada vez que termina viendo un objetivo. Esto no puede hacer Harit. Harit entra y retrocede plenamente. Pero Joel Crew se queda en el enfrentamiento. Y ahora directamente queremos ir en contra de James Sight. Porque posiblemente la escuadra de Infimus quiera ir. Quiera ir, capitalizar o llevarse el inhibidor en la parte superior. Comienza el Lord a avanzar sigilosamente. Mientras tanto, Dragón en compañía del Joel Crew también por aquí. Artic en defensa con Zip también. Mientras tanto, Meteor en la parte central. Quieren ir en contra de Devil Sight posiblemente. Pero terminan jalando la marca. Poco a poco comienza a derretirse la estructura en la parte superior. Pero viene a la parte de la parte de medio. Es el próximo objetivo. La segunda torre puede terminar caído a favor de la escuadra de Infimus. Torre destruida directamente en la parte central. Así que nos llevamos la segunda torre en la parte de medio. Y ahora, quiere retroceder. Porque todavía el Lord evolucionado. O bueno, el Lord mejorado va a terminar saliendo en prácticamente 100 segundos nada más. La escuadra de Infimus tiene cierta ventaja. Prácticamente 7.2K de diferencia en el oro. Adicional en el oro. Total. Y por eso la escuadra de Infimus comienza a salir. Cuidado, van a terminar agarrando a Harley. Posiblemente vamos a ver si lo terminan desapareciendo. Rápidamente Harley hace lo que puede para salir con esta luna. Mientras tanto, en la parte inferior. Van a matar a Jairon Bass. Acaba de caer uno por parte de la escuadra de Infimus. Y no solamente. Mira todo el daño que está haciendo Curry. Alguien por favor que pare a Joel Kiu. Acaban de caer cuatro. Acaban de caer cinco. Y la escuadra de Infimus son aniquilados a favor de Intimus. Y con esto, la partida la pueden terminar en cualquier momento. Van a ir directamente a la parte central. Porque Jairon Bass todavía sale en 15 segundos. Frost en 12. No sé si será el tiempo suficiente. Aunque van a salir a defender a todo momento capa y espada su estructura. Porque los chicos de Intimus se vienen con todo. Intimus quiere emparejar la situación. Intimus no le quiere dar chance a la escuadra de Infimus. Pero recordemos. Infimus puede voltear la situación. Y esto lo sabe perfectamente la escuadra de Intimus. Por eso decide retroceder. Infimus nuevamente. Pasa lo mismo que la segunda partida. Milita. Nos iremos nuevamente a los 29 minutos de juego. Está pesada en realidad para el equipo de Infimus. Porque Intimus está haciendo el focus correcto. Sobre todo con los picks que está trayendo. Harley entra por la parte trasera. Mas ya no está siendo agresivo de frente. Y esto es muy buena en realidad. Porque minimiza. Minimiza prácticamente el daño que le pueda terminar haciendo por ahí. Meteoro. Meteoro está solamente jalándolo. Copiando las ultis de Jump Style. Para. Por así decirlo. Querer desacomodar la ofensiva que pueda traer Infimus. Pero no lo está logrando. Porque en realidad no sirve de mucho. Entra Drawn con el Stunzel. Termina contando. Stiff prácticamente haciendo el focus correcto. Entrando por la parte de atrás. Fastidiando. Si bien Stiff hizo el pick de Harith. No me parece un mal pick. Pero recordemos que de todas maneras. Necesita de cierta itemización. De cierto. El nivel de farmeo para sacar adelante. Y por más que Harith sea velocidad de ataque. Kerry le va a ganar. Llegando a late. Kerry le va a ganar. No hubo ningún polo en línea de oro. Por el momento. Intimus tiene de todas para llevarse este Lord. Querido Movaus. Lo veo muy verde para Infimus. Pero. Puede ser. Como lo hemos visto antes. Una especie de respuesta in game. En contra de la ofensiva de Intimus. No estaría de locos. Por el momento. Puede ser. Puede ser Minita. Y. Igualmente veo como que tienen muy poco daño. Y encima Meteoro. Acaba de gastar el ulti. Esa ulti. Que puede ser innecesaria. Joel. Que gasta viento naturaleza. Otra vez el combo. Stiff que no termina muriendo. Y ahora viene el contraataque. Y ahora viene el contraataque. ¿Qué? Contraataque. La vida de. El pro parpadea. Joel. El uno contra uno. La tía. Comía fludo. Ahora va. Dale te amo. Sí. Eliminado. Jairo Mas. A mano de dragón. Otra TF. A mano de los chicos de Intimus. Que se llevan un 18.5. Minuto 15. Lord mejorado. Y los muchachos de Infimus. Van a tener que contrarrestar. Un ataque de Lord mejorado. Con una desventaja. De oro. De 10.000. 10.000 de oro. A favor para los chicos de Intimus. Algo me dice. Que si las cosas salen bien. Para los muchachos de Intimus. Esto va a terminar. En un 2 a 2. Pero cuidado. Como dijo Milita. Como dijo Lucky. La clave de esta situación. Es no tener un daño furtivo. Vemos acá la repetición. El daño que aplica el equipo de Infimus. No es el suficiente. Ni siquiera. Para matar a Steve. Mucho menos. Para matar a Joel Crew. Que se mete con menos de la mitad de vida. Y a Steve se lo come vivo. A Steve se lo come vivo. No le veo daño en el late game. No, no, no. Es que no lo tiene Lucky. Sí. No tiene el daño. Y ahora la escuadra de la víctima va a terminar yendo en la parte inferior. Cuidado porque el Lord. Evolucionado. Prácticamente. Entra por la parte central. Vamos a ver que puede terminar haciendo la escuadra de Infimus. Este es el estilo que le gusta jugar a Infimus. De manera de presión constante. Y ahora vamos en la parte inferior. Posiblemente el inhibidor va a terminar cayendo a favor de la escuadra de Infimus. Ahora sí. Infimus. Vamos a ver cómo defiende esto. Este es el momento de Infimus. Van a ver si el estilo de juego de ellos es más o menos defensivo o más agresivo. Mientras tanto. Van a ir en contra de Hanumash. Posiblemente lo terminamos matando. Dragón se va a terminar llevando el kill. Y ahora cuidado. Hanumash. No está en competencia. No está en la partida. Van a ir directamente por el nexto posiblemente. Pero no mira la defensa por parte de la escuadra de Infimus. Harley también en el intercambio. Va a terminar cayendo. Artic se va a terminar cargando el kill. Y ahora mientras tanto. Yo me está también comprometiéndose netamente. Tiene que correr la escuadra de Infimus. ¿O qué? ¿Quieren pelear todavía esto? ¿Quieren llevarte el inhibidor en la parte inferior? Lo va a terminar haciendo de esta manera. Joel Cruz se termina y va a dar mejor parte. Pero cuidado. Porque Dragón puede terminar pagando los flotos rotos aquí. Va a entrar con todo a Kai. Termina desapareciendo. Termina de retroceder a toda la escuadra. Prácticamente de Infimus. Esto se puede terminar en cualquier momento. Vamos a ver si matan a Dragón. Pero no. Al final. Steve también haciendo algo con Joel Cruz. Dragón. Yendo con todo. Dando la cara por su equipo. Pero sabe que a la escuadra de Infimus le falta un poquito más de daño. Tiene que esperar a Harley que logre renacer. Y con esto. Nuevamente. Pasa lo mismo. Pasa la siguiente historia. Prácticamente como en la segunda partida. Infimus defendiendo en todo momento su juego. No quiere dar el brazo a torcer. Infimus sabe. Le tiene respeto. Y por eso retrocede. Hayden Bush que temple. Están yendo por él a como sea. Lo buscan. Lo buscan. Harley prácticamente diferente. De frente lo busco y lo ultea. No le deja absolutamente nada. Jumpstyle va directamente a ejercer la supresión. Y se acabó. No. Ya no tienen quien pueda entrar por los backdamages. Saben que Sip no le va a llegar. Frost tampoco. Meteoro. Por más que siga copiando la ulti de Jumpstyle. No tiene cómo aguantar. O sea. Meteoro es mago. Por más que copie esa ulti. No tiene recursos para ejercer el aguante que Jumpstyle pueda tener con este héroe. Entonces. Creo que Infimus debería replantearse más o menos cómo es que pueda ser. Si bien no les gusta defender. Porque todos sabemos que a Infimus no les gusta defender. Cuando tienen que hacerlo lo hacen bien. Sip tiene que empezar a farmear. Todo lo que pueda. De la poca jungla que le termine de dejar íntimos. Ahora. Sale el Lord. Minuto 18. Si lo va a querer pelear. Y lo hace bien. Una buena entrada de Hydon Bash. Se lo puede terminar robando. No es imposible. Loco si es. Pero no es imposible. Sobre todo porque Frost no está aguantando lo que debe. Para mí por ejemplo. Esta máscara me pareció un poco innecesaria. No Dragon. Que empieza ahí a ejercer el fastidio. Ártico. Un poco sobretestendido a mi parecer. Viene Joel por el otro lado. Puede que empezar a hacer el focus. Meteoro que se va con la ulti. Harley que termina cayendo. Frost también. Se de una kill. Un uno por uno en este momento. Adiós Blue para Hydon Bash. El focus se lo terminó cayendo. Y terminó quedando vendido Frost. Ya no tenía cómo sacarse este fastidio. Ahora. Querrán hacer ahorita el equipo de íntimos. Ya el Lord de una vez. Porque no los veo a nadie con intención de querer hacerlo. Quieren baitearlo para ver si es que terminan entrando. Fastidio sí. Uy. El daño de Arctic. Señores. Termina aguantando un montón. Vamos a ver qué va a pasar. Arctic queda un poco vendido. Entra a hacer ahí un poco de visión por parte de Hydon Bash. Pero Arctic termina cayendo. Señores. Ya. 49 segundos hasta que salga de nuevo. Vamos a ver. Meteoro que retrocede. Steve que le ejerce la presión. Buena ulti robada por parte de Meteoro. Steve que se va. Qué buena entrada. Dragon. Que termina un poco vendido ahí. Joel también minimizado. En la parte de medio. Dragon que la va a terminar. Quitando el revivir. Jump Style. Ejerciendo la supresión. Señores. Qué buena. Y era lo que decía. No era imposible. Lo acaba de hacer el equipo de Infamous. Ha defendido muy bien. Pero ahora querrá ir ahorita directamente por el Lord. Porque este recurso le va a servir harto para ellos disminuir esta brecha de oro. Que por cierto ya solo estamos en 4k de oro de diferencia. Para ellos. Wow. Sí, sí. Completamente. Lo que estoy completamente aronadado es el daño. Sí. Lo que le pegó a esa cádita no tiene nombre. Le borró la mitad de la vida de un combo. No vi en mi vida un Harry que meta tanto daño. Literal. Le borró todo. Y bueno. Se quedó Artig abajo limpiando. Y le viene Harley. Le viene Harley. Le quita el revivir a Sim. Sim sabe que solamente tiene daño. Le mete la última de oro. Frost que se mantiene en el medio. Le puede conectar daño a Harley. Harley que no se escape. Le mete por el costado. Va deleteado mano de Frost. Uno por uno tenemos acá. Y tienen que banquear. Frost con poca vida. Frost que va a perder la vida. Frost que se va a perder el revivir. No pierde el revivir. Cuidado. Y tiene que gastar el ulti. Es el que sale corriendo. Shambstyle que está haciendo el lore. Y hay una TF arriba. Hay una TF abajo. Chega. Hayden Boss. Doble TF. Esbirros mejorados. Línea de boss. Línea de dos totalmente pusheada. El lore que no paran de hacerlo. Shambstyle que no para de aguantar. Regenerar vida. Encargarse del lore. ¿Cuánta vida tiene Shambstyle? ¿Cuánta vida tiene ese gai? Está completamente. Es que está una hora en el lore. Estás una hora en el lore. No. El lore le dice. ¿Te baja la vida algún día? ¿Algún día te baja la barra? Claramente. Bueno, bueno. Se queda. Es que el problema con Infamous, chicos. Es que está sí o sí uno en la base. No puede salir nadie de la base. Porque los esbirros están entrando tanto por top como por bot. Que sí o sí deben retroceder. Luego de que la TF se extiende más de un minuto. Eso le beneficia a los chicos de íntimo. Buen enrocamiento de parte del pan a Meteoro. Meteoro que lo pueden deletear a Dragon. Y Dragon a dormir. Y Dragon a dormir. Amar a el Hydon Boss. Está dando vuelta. La tortilla. La torta. Lo quieren a Joel. Uy, uy, uy. Se puede deletear. Jam está con poca vida. Por primera vez. No pierde el revivir. El lore que le mete un guantayazo. Steel que se queda en el bush. Daño el parte de Arte. Arte sin revivir. Y se va a dormir. Le quita ahora sí. Junto al revivir. Le conecta. Le mete la primera. Se puede guisar. El Chantai que pierde el revivir. Frosz por el costado. Arle, Arle. Arle se va deleteando. El esbirro que entra en el exo. Tiene que vaquear. No va a hacer el lore. Vaquea. Se queda Frosz. Cancela el vaqueo. Baja Harit. Se mantiene por arriba Joel. Dos para tres. En cuanto te expes. Esto no termina más. Yo les digo la verdad, chicos. Creí que esta partida estaba completamente perdida. Para los intentos de Infamous. Es que Infamous no tenía manera de remontar esto por los picks. Pero este Harit está pegando algo que no vi en mi vida. Es imposible el daño que está haciendo. Es que increíble. El problema es que Harit no tiene defensa. O sea, lo agarra una buena incensión de parte de Steve. Y se lo come crudo. Buen daño de parte de Joel Sinio. Que le mete daño a Frost. Y aquí estamos viendo posiblemente una de las remontadas más imposibles. En cuanto a picks y en cuanto a late game. El equipo de Infamous no tiene late game, chicos. O sea, es una realidad. Solamente tiene Harit. Uy, qué partida. Parece una repetición del segundo juego. 23 minutos todavía. Y la escuadra de Infamous no quiere dar su brazo a torcer. Una escuadra de íntimos que no puede finalizar. Es que no es que no sepa, chicos. La escuadra de Infamous defiende una barbaridad. Y el detalle es que no le deja culminar el juego a la escuadra de íntimos. Cuidado por aquí. Vamos directamente en contra de este Lorde evolucionado. Pero no. Al final, Joel, que no se lo termina llevando la escuadra de íntimos. Se termina llevando la mejor parte. Pero cuidado porque todavía sigue el asedio. Ahora sí, íntimos. Debe de mantener la calma. Sabe que tiene un Lorde a su favor. Y tiene que esperar. Porque a veces, cuando quieres seguir peleando teniendo el Lorde. Claro, te sobreexciendes. Puedes morir. Y el Lorde al final le cuentas para nada. Ahora sí. El Lorde comienza a avanzar por la parte central. Cuidado. Silencio por aquí. Vamos a ver si es que este juego se termina. O la escuadra de Infamous sigue defendiendo a todo. A todo dar. Porque esta partida, si es que le empata a la escuadra de íntimos. Pues sería nada más a esperar los dos juegos siguientes. Cuidado con esto. Ya 24 minutos de juego. Donde justamente también tiene los 24. Quien se hace por favor la escuadra de íntimos. 13 solo para la escuadra de Infamous. Y comienza a avanzar el Lorde en la parte central. ¿Cómo la va a defender la escuadra de Infamous? Vamos a ver cómo lo puede hacer aquí. Sip con ese Harith. Vamos a ver si tiene el daño suficiente. Se enfrentan todas las escuadras de Infamous. Pero Steve está entrando por la parte trasera. Aquí van a terminar neutralizando. Cuidado. Akai que entra girando. Termina votando. Próximo ante la escuadra de Infamous. Y esto todavía continúa. El juego se termina. Este juego se termina en cualquier momento. Vamos a todo el resto. Ya está la escuadra de íntimos. Termina recuperando el juego. Forzando a otra partida más. 2 a 2 hasta el momento. Digno de una gran final aquí en la MLSL. De la segunda edición de la región sur. Acá en los stats quiero decir algo. Algo muy claro. El pick de Cádita. Preciso. La verdad es que los chicos de íntimos se lucieron. En manos de Steve. Sí. La verdad es que Steve. Algo me he dado cuenta que Steve le va muy bien con los héroes de daño. Que tiene íntimos. Es extremadamente debilidad. Veo. A ver. Fars. Cádita. No, no, no. Moskov contra Martis. Contra Dairoth. Contra una farsa. Contra Frost. De Kufra. Le veo la partida más difícil de su vida. Cualquier Moskov. Al que sea. Joel va a tener que hacer magia para zafar de los ganqueos. Es que le van a hacer focus a Joel. Estamos 100% de acuerdo. Yo no sé, pero en esta partida concuerdo con Novav2 que veo y siento que íntimos como que nuevamente peca. Bueno, la partida anterior pescó Infamous ahora íntimos en el tema del detalle. Es que no hay un héroe de aguante, netamente. Y para cerrar con Proceder un Dairoth, siento yo que va a tener una línea, bueno, una partida muy, muy fácil se podría decir, ¿no? No tan complicada. Pero bueno, vamos a hablar directamente de esta quinta partida, quinto mapa, netamente. ¿Quién se lo puede terminar llevando, eh? Así que, a ver, Novav2, te pregunto. ¿Qué equipo se la lleva en este mapa? Creo que le doy un 80-20 a Infamous. Para mí, Infamous, desde los picks, a ver, la parte del draft mode lo ganó Infamous 100%. O sea, el pick y valeo. Uy, uy, uy. Empezó, empezó, empezó. Uy, 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 uy. Y arrancaron con un daño extremadamente furtivo. Silencioso, pero efectivo. Frost con ese salto lo midieron. Es que, a ver, Arle no se excedió en ningún momento. Estaba dentro de su zona de confort. Y, sin embargo, lo buscaron. Primera baja. Sabemos lo que pega Dairoth. Sabemos lo que pega Farsa. Sabemos el CC que tiene Kufra. Lo va a tener que hacer de una manera perfecta, íntimo. Si quiere tratar de llevar esto al equipo del Moskov. Y hablando del Moskov, y hablando del Moskov. Otra vez el Focus. Otra vez el Focus directo. Por objetivo, por objetivo. Kill por kill. Y terminan llevándose lo que serían las dos primeras bajas. Que son los picks más débiles del equipo de íntimo. Lo dijimos al principio. Generalmente se gankea experiencia. Ok. En experiencia hay un Blue. En línea de oro hay un Moskov. Me parece que vale la pena llevar todo el primer gankeo al menos. Hasta que salga la Tortuga a donde está el Moskov. Y efectivamente Moskov lo va a sufrir. Joel va a tener una de sus peores partidas en cuanto a dificultad. No jugándola. Capaz que jugándola le sale todo 10 de 10. Pero en cuanto a dificultad. Es la partida más difícil que creo que le va a tocar a Joel. En una final al menos. Porque esto es increíble. O sea, tener un Die Rod en contra. Un Martis. Una Curry también. Y una Farsa con el salto de Frost. Va a ser una locura. Aquí se vienen TFs agonizantes. Sí, rápidamente. Se compromete la escuadra de íntimos también. Recordemos que Infumos tiene esta cierta ventaja por el tema del draft. Y creo que ya lo siente la escuadra de íntimos con este 2 a 0. Hasta los 2 minutos de partida. Cuidado con aquí. La entrada por parte de Dragón también. Vamos a ver si comprometemos rápidamente. Pero Jamestyle comienza a hacer los saltos correspondientes. Gracias a su lanzo de ahora. ¿Quién va a caer aquí? Frost. Vamos a ver si es que lo terminamos neutralizando. Porque aquí Frost está dispuesto. Tiene que salir en estos momentos. Jamestyle haciendo su juego. Farcha desde muy detrás con esta ulti. Te van a hacer retroceder a Jamestyle que se queda con casi nada de vida. Y ya está. Mira lo que quiere hacer Jamestyle. Quiere llevarse directamente la primera tortuga de la partida. Mientras tanto Frost se va con un cuarto de vida nada más. Meteoro con la transformación. Trata de alejarse de la zona de peligro. Y esto sí. Lo va a terminar dejando tranquilamente a este tortuga a favor de la escuadra de íntimos. O Artic va a querer robarlo. Cuidado por aquí. Vamos a ver. Pero no. Jamestyle ya sabemos el protagonismo que tiene con su héroe, con el Lancelot. Así que pues tranquilamente se va el peldaño a favor de la escuadra de íntimos con esta primera tortuga muy bien elaborada. Mientras que en la parte inferior vemos a Kerry tranquilamente en contra de Joel Crew que como mencionábamos. Una partida muy complicada para Moscow. Vamos a ver si es que puede recuperarse aquí. Porque nos puede caer la boca en realidad. Todo va a depender mucho de la jugabilidad. Pero mientras tanto la parte prácticamente del centro. Jamestyle que se va a terminar retrocediendo. La contra iniciación llega inmediatamente por parte de la escuadra de íntimos. Y ahora cuidado porque aquí Artic se compromete. Harley desde muy atrás. Vamos a ver. Entra con todo Frost. Desa la IV. Ahí está con el último y correspondiente. Termina neutralizando directamente a Hyron Bash. Y esto todavía continúa porque Frost puede terminar cayendo entre sí también. Van a desaparecer. Ahí está. Explotan directamente Frost. Y otra vez Artic entra con todo. Jamestyle termina apagando los flotos rotos aquí. Pero cuidado porque la sobrecensión le puede terminar costando la vida. Rápidamente Steve también. Meteoro sale con la transformación. Pero Artic queda muy expuesto. Vamos a ver si van a terminar llevándose este kill. Cuidado en la regeneración que no llega por parte de Artic. Al final se le sube encima Dragón. Y lo pueden terminar eliminando. No hay más que hacer. Harley se termina llevando la mejor parte. Y esto emparejamos las situaciones. Con un 3 a 3. 4 minutos de partida milita. Y estamos hablando prácticamente de 6 kills. Una partida muy cardíaca. A diferencia de las otras que hemos visto que prácticamente eran súper tranquilas hasta el minuto 5. Acá en realidad está muy condicionado el equipo de íntimo. Se entra Hydon Bush y casi, casi, casi que termina llevándose la kill de Harley. El Steve dando la visión. Y no sé si se han dado cuenta por ahí, Moaz Lucky, de que cuando Joel no tiene visión de mapa de dónde están los enemigos, se queda en su torre. Y no sale pero para nada. Y eso le permite en realidad ahí a Steve a tener un poquito más de farmeo. Sabe que todos han retrocedido. Por ahí. Sí, viendo. Si es que puede terminar entrando. Limpia. Por ahí retrocede. Fastidia Steve en la parte de la línea de oro. En la parte superior. Dragon ahí Hydon Bush que terminan encontrando. Y sí. Que tal vez pueda recibir un banqueo. Ya todos posicionados. Dragon muy tocado. Sale de ahí. Llevar un Die Rod de jungla para mí que fue esa un poco arriesgado. Porque yo sé que decae en late game. Así que todo este inicio del early lo tienen que ganar. Por lo menos hasta la fase del mid. Sacar el mayor provecho posible. Tortuguita. Para el equipo. De íntimos. Termina Frost en medio del intercambio. Y cae. Gasta muchos recursos íntimos por esta kill. Prácticamente tres ultis. Retrocede nada más íntimos. El equipo de Infamous que por ahí se está replanteando. Tal vez por ahí hacer un ganqueo. Lo que pokea Joel en este momento. Termina fastidiando. Y ya usted segunda habilidad. Sí, muy tocado. Meteoro que puede. Terminando caer en este intercambio. Que meteoro. ¿A dónde te terminas metiendo? De la torre no le iba a aguantar el doble daño de ambos lados. Termina cayendo primera torre a favor de íntimos. Y era lo que comentamos al inicio, ¿no? Ese sombrero en el cual están sacando las sorpresas está potente, ¿ah, Prey? Sí, sí, sí. Está cayendo la boca el equipo de íntimos. Vamos a ver si responde Infamous. Y parece que sí. Dragón que se va. Dereceado. Mano de Arty. Le mete la ulti. Le conecta a Steve. Que lo quieren agarrar a Frost. Derriba a él. La ulti. Joel se termina llevando la kill de Frost. Rotación de Moskov. Se terminó teniendo la torre. Va directamente a top. Harley que recibe daño. Harley que esquiva el combo. Steve también con nada de vida. Harley y Steve están muy tocados. Sabemos que son héroes. Que, bueno, son dos magos, chicos. No tienen mucha vida. Saben que deben entrar, salir. O ni siquiera entrar. Por parte de Harley ni siquiera entrar. Estar lo más lejos posible. Moskov que tiene ahí a Haydon Bush. Esperándolo justamente en el Bush. Y de parte de Joel que quiere tirar esa torre. Tenemos 30 segundos para la tortuga. Joel que se mantiene precavido. Porque saben que lo están esperando. Sabe Joel que lo están esperando. Le están midiendo la... Uy, buen saltito. Steve que sale justo en el momento indicado. Puede clavar la ulti. Y recupera la vida. Clava la ulti. Y lo serviste acá. Ahí está. Sale de ahí volando Steve. Sí que no quiere saber absolutamente nada con daño. Ya le han hecho comer un poco de daño. Y dijo de acá no me vuelvo a meter. No quiero saber nada. Frost esperando que la tortuga salga dentro del Bush. Arrancó Jump Style. Va a la ulti de Moskov para revelar un poco de posición. Le termina pegando Meteoro. Saben que Meteoro está ahí. Está dando la visión. Termina de asegurar ese Blue. Haydon Bush que va a entrar por el costadillo. Y sigue de nuevo que recibe el Focus. Nadie cubre a Steve. Nadie cubre a Steve. Nadie cubre a Steve. Y sí parece que va a caer a mano a Dragón. Pero va a la ulti de Meteoro. Meteoro que mete el ulti. Y siempre se puede morir. En 3, 2, 1. Se lo termina llevando a Dragón con esa buena ulti. Dragón haciéndose la partida. Dragón cargando. Haydon Bush que le mete una ulti. Steve le termina borrando la vida. Lo deja completamente knockout. Y ahora le toca a Frost. Y Braga que se va a denunciar. Otra kill para Dragón. La tortuga la saca. Shuffle style. Bueno. La increíble coordinación de los muchachos de íntimos. Dijimos al principio. Para mí esto es un 80-20. Un 80-20 que lo está revistiendo. Y ahora parece que el 80 está del lado de los chicos de íntimos. Ese mosco que no para de meter al Pusin. Ese mosco que no para de meter ultis. No para de meter daño. Y hay que decir una realidad. Si tenían un 20% de probabilidad. Era para hacer todo perfecto. Y están haciendo casi todo lo que se proponen de manera perfecta. Especialmente Joel. Joel está dando todo lo que puede. Porque sabemos que un mosco fedeado es prácticamente un insta kill. La velocidad de ataque. La penetración. Absolutamente todo. Meteoro está respondiendo ulti tras ulti. Y me recuerda a la primera partida. Donde Harley no paraba de gastar ulti con farsa. Debido a los nervios. ¿Se dio vuelta la historia Lucky? Parece que sí. Parece que sí en este caso. Es que a ver. Hablábamos un inicio. Una cosa es los picks. Y otra cosa es la ejecución. Por picks sí. Nos gana mucho la mirada de la escuadra de Infamous. Pero íntimos está respondiendo muy bien ante la agresividad de Joel Cruz. Como mencionábamos. 2-1-2. No está teniendo mala partida en realidad. Pero va a depender mucho ahora de que quiera tomar la escuadra de Infamous. Porque saben si Moscú se termina fedeando. Va a ser muy molesto. Y ahora en la parte inferior vamos a ir a encontrar una rotación de 4. Pero no terminas encontrando en nadie. Mientras esto va a aprovechar el momentum indicado a la escuadra de íntimos. Para terminar llevándose a la segunda estructura en la parte superior. Tranquilamente lo puede terminar haciendo por todo el daño que tiene en estos momentos Joel Cruz. Así que sí. Tranquilamente. Goles que no haces. Goles que te hacen directamente tu propia cancha. Porque Infamous quería conseguir la kill. Aún así. Es molesto ir en contra de dragón con este club. Sí. Es un héroe que te aguanta la barbaridad. Pero el detalle es que ahora vas a contrainiciar. Porque Artic puede caer aquí. Termina follando habilidades. Ahora sí. Vamos directamente en contra de él. Vamos a ver si se va a terminar salvando. Pero mientras está en otro lado. Frost. Se come muchísimo daño. Poco le importa a Joel Crew para generar el daño correspondiente. Y dragón. Termina aniquilando directamente a Artic. Y ahora sí. El Lord que termina saliendo en la parte superior. Vamos a ver si es que la escuadra de Infamous puede querer pelear esto. O si es que le da el tiempo suficiente. Porque recordemos que Artic todavía va a salir en 15 segundos nada más. Tiempo suficiente quizás. Para que la escuadra de Infamous reclame este Lord. ¿Es posible esto? Ya me sale en compañía de Harley y también de Steve. Están comprometiéndose directamente a querer llevar este objetivo bastante claro. Por eso la escuadra de Infamous comienza a entrar. Cuidado por aquí. Frost quería entrar. Pero no va a ser suficiente. Ahí está la I. Me poniendo el ulti en toda la cara de Frost. Al final de cuentas solamente le lanza cariñito. Termina aguantando. Aunque lo va a matar. Llega rápidamente Joel Crew. Frost lo va a terminar matando. Joel Crew se va a poner el equipo al hombro rápidamente con este Moscow. Y ahora vamos a ir por la toma del objetivo claro. Y ahí está. Jamel Sank otra vez que se va a terminar llevando este Lord. Ahora, porque dicen otra vez. Es que es lo que hace siempre Janel Sank. Con este héroe. Con el Lancelot. Y es por ende que la partida milita se va a favor en estos momentos de la escuadra de Intimus. Que quiere llevarse este quinto mapa. Infamous la verdad es que le está teniendo verde en esta partida. Muy buena sincronización por parte de Intimus. Podía ser de que como dijo Prey. Prácticamente 80-20. Pero ese 20 que tenían de alcanzar la sincronía le está funcionando perfecto. Si bien en late, como comentaba, se cae un poco el tema de Dairoth. Era para que así le dieran tal vez un poquito más de libertad en el tema de farmeo. Y otorgarle tal vez un par de kills al inicio. Algo que no pudo ser posible. Arctic con Martis sí me convence. Pero tampoco lo están utilizando de una manera en la que pueda servir durante las teamfights. Porque lo terminan relegando, anulando antes de que esté dentro de una teamfight. A diferencia de Draon que está prácticamente siempre dentro de todas. Termina entrando. Este es el pokeo. Joel directamente. El daño que tiene este hombre. Frost muy tocado. Pero anulan a Frost también de manera tan rápida. Joel que está bien. Lo banquearon una sola vez. Tuvo una sola muerte. Pero desde ahí se cuidó tanto que encima le terminan otorgando kills. 3-1-2. Pega muchísimo. Pega rapidísimo. Con un montón de daño, señores, señores. Así que Infamous tiene que jugar inteligente. Frost me parece que no está haciendo lo necesario para ayudar al equipo de Infamous. Siento que está perdiendo un poco el tema de la potencia. Termina entrando. Ejerce todo el combo. Arctic que llega un poco tarde. ¿Dónde está el timing por parte del equipo de Infamous? Arctic muy tocado. A manos de Joel. Frost también queda vendido. Hydon push adelante que ya no puede hacer más. El daño, señores. Dragon fastidiando. Y Joel otra kill más, señores. 5-1-2. Dijimos que Joel era la clave. La pata coja y terminó siendo el que más carrea de esta partida. Completamente de acuerdo, Milita. Joel tenía una sola oportunidad. Y esa oportunidad la convirtió en titanio. Porque está haciendo todo. Lo peor de todo es que empezó perdiendo. Empezó con un 0-1. Literalmente. Mataron a Harle al principio. Luego, 30 segundos después, le cayeron a Joel. Lo terminaron deleteando. Y parecía lo que habíamos comentado. Parecía que iba a ser un stompeo extremo del equipo de Infamous. Luego de esas dos kills. Empezó a remontar el equipo de Intimus. Hasta lograr un 2-5 con una ventaja de casi 10.000 de oro. Nuevamente se repite la historia. Pero esta vez. La composición es la que no cuadra. Claramente. En late game. Sí que cuadra. Un Moscow late game. Es una locura. Una Ive late game. También pega. Steve. Ni que hablar. Champ style con el aguante extremo. Y Dragon pegando el soleito. Me parece que en late game. Esto va a estar muy complicado para los muchachos de Intimus. Sobre todo. Porque como dijo Milita. Dyroth en late game. Decae bastante. No es el mismo. Puede aguantar un poco. Pero el one shot. No lo tiene. Cuidado. Cuidado. Porque los muchachos de Intimus. Tienen bien en claro esto. Es que mira. Mira el Lord. Bueno. No. Se le reinició el Lord. Error. Errores que pasan siempre chicos. Errores que pasan en cualquier parte. Se reinicia ese Lord. Que igualmente. No lo va a competir el equipo de Infamous. Se le reinicia una o dos. Tres. Cuatro. Cinco veces. No van a ir a robarlo. Porque saben la de. Uy. Buen daño. Buen daño. Steve. Lo pueden denetear. Steve que se salva con 1%. Y lo van a buscar. Ahora el Lord. Que es buen deneteado. Le sale el tiro por la culata al equipo de Infamous. Otra vez. Y va la ulti. Segunda. Primera. Sapestay. Que llega. Dragón. Crejaba. El Stun. Otra kick. Que se termina. Llevando a esta vez. Harley. Por favor. Lordcito por línea media. Los muchachos de Infamous. Que ni siquiera. Tienen la suerte. De llevarse una kill. Literalmente. Steve. Con 1% de vida. Salvó su pellejo. Sobreviviendo. Y al contrario. Se termina poniendo el tanque. Y también el Mago. Y ahora sí. Le toca a Heidelberg. Que se va deleteado. Mano de Sapestay. La puede ganar. El equipo de Infamous. 3, 2, 1. Va a ser GG. Para los chicos de Infamous. Destrozando. En una partida. Donde tenían todo en contra. Pero su early y beat game. Fue la descripción. De una perfección. En cuanto a trabajo del equipo. En cuanto a rotación. Y sobre todo. Un Joel Crew. Intratable. Esta partida. Sí. Y en los stats. Básicamente. Quiero analizar. Un poquito. Los picks. Los picks. Voy a decir. Es al Dairro. Mira que bello. Voy a decir una cosa nada más. Y justo es de Dairro. Dairro. Métete con el Dairro. Sí. Dairro lo veo mucho mejor de Sidelaner. Que de. Que de. Que de jungla. La verdad es que. Me pareció que el Martis. El Martis. No me pareció que haya tenido un buen impacto. La verdad es que. Está fuera de contexto. Me hubiese gustado verlo. De jungla al Martis. Al Dairro de Sidelaner. Piquito. Primera vez ¿no? Segunda. Creo que ayer le salió. Segunda pero en la composición que traía ayer. Con New Way Argentina no servía mucho. Acá lo veo tal vez mejor para anular a Fanny. Pero. Siento que de todos los héroes que está llevando íntimos. Pueden ser anulados con Frost. Con el Akai. No veo. No veo ese escenario. Pero también lo veo complicado con el pick. Uy aquí. Vamos a ver chicos. Si posiblemente sea la última partida. Va a depender mucho de la jugabilidad. Así que éxitos para cada uno de los equipos que han llegado a esa instancia de juego. Porque no ha sido fácil el camino. Han sido nueve semanas de ardua competencia. Los mejores están aquí. Infamous en contra de la escuadra de íntimos. Así que pues vamos a darle pase a nuestros queridísimos Movados. Porque Movados déjame decirte. Puede ser la última de íntimos. O quizás forzar a un último enfrentamiento. Si es que Infamous lo ganó. Así es Lucky. Tenemos a Match Point. Y vemos que empieza a molestar el show invadiendo. Steve que se va con menos de la mitad de la vida. Arrancó agresivo el fan de Steve. Match Point para los muchachos de íntimos. Al mejor de siete. Literal. Viene la llave. Las puertas. Para entrar al paraíso de la victoria del campeonato. Y cuidado. Cuidado que viene la primera baja. No pueden agarrar Meteoro. Meteoro que se va. Va. No dejarlo. Che va deleteado. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Y puede volver por el otro lado. Lo quieren a SummerStyle. Buen derribo aéreo. Justo en el momento indicado. Frost que mete el CC. Van a borrar. Pero Artic se lo termina cargando. Stevie queda mal posicionado. Champenstein se lo termina cargando. Paquito Jungla en el momento que menos se esperaba. Una TF. Cuatro contra cuatro en el blue. Y termina siendo un uno para uno. Pero cuidado. Cuidado porque la partida. Uno, dos. Ventaja de oro. Apenas por encima íntimos. Los chicos de Infamous deben mantener la calma. Los chicos de Infamous deben saber jugar. Y deben entender que Intimo va a poder tener mini errores. Que sean, bueno, claramente porque están a punto de salir campeones. O sea, cuando uno está a punto de salir campeones. Cuando más quiere ganar. Bueno, bueno. Se están baqueando la cara. Saluditos. Bueno, esto totalmente permitido. De momento se viene la cara. El único saludo que he presenciado hasta ahora en el torneo. En medio del bush. Los dos muchachos. Y Dragoncito. Dragoncito. Buen derribador de parte de Harley. Buen daño pero de parte de Fanny. ¡Ay! ¡Dobus! Se termina cargando. ¡Dragón! Y Dragon con su terilla que se va a dormir. Noto muchísimo que en esta partida vamos a tener tejes individuales. Sí, de verdad que es que tienen cómo hacerlo. Tenemos a Heron Bash con esta Fanny. Que tranquilamente puede terminar neutralizando cualquier. Cuidado porque en la parte superior vamos a terminar agarrando directamente a Artic. Lo podemos matar. Cuidado por aquí. Ahí está. El solo kill que hablábamos. Harley se lo termina cargando directamente a Artic. Y ahora cuidado porque aquí directamente los chicos de Íntimos quieren llevarse la Tortuga. Pero mientras tanto el uno contra uno. Jamestai se va teniendo la mejor parte. Íntimos consigue en la primera Tortuga de la partida. Mientras tanto Meteoro tiene que retroceder porque sabe que es una presa muy fácil para la escuadra de Íntimos. Y es así como el detalle del juego empieza a ser a favor de la escuadra de Íntimos con un 3 a 2 hasta el momento. Y la toma de objetivos como ya mencionábamos. La Tortuga tranquilamente se lo termina llevando Jamestai. Y es que esto es prácticamente comidilla para él. Y es cosa de todos los días. Robar Tortugas y robar Lords también. Así que buen trabajo por parte de Jamestai en este caso. Y ahora los que quieren proponer la pelea son los cuadraditimos porque directamente a la parte inferior. Cuidado yo el crew comienza a comprometerse. Vamos a ver si lo van a terminar agarrando a Carrie. Lo van a terminar matando posiblemente. Y este Steve que se compromete. Ahí está. Las pataditas de la suerte llegan. Y ahí está. Termina matando. Pero Steve se va muy, muy tocado. Mientras que en otro lado también Meteoro terminaba cayendo. Y ahora Dragón. ¿Qué puede hacer aquí? En el uno contra uno. Vamos a ver qué puede hacer. Ahí está. Dragón quiere comprometer directamente al club. Pero no va a ser suficiente. La regeneración también constante por golpe por parte de Arctic va a ser suficiente para hacerlo retroceder a Dragón. Pero me gusta lo que veo por parte de la escuadra de íntimos que ha salido Milita con el pie derecho. Y ha salido a matar en este prácticamente sexta partida. Como comentábamos, el tema de íntimos que tener prácticamente héroes unitarget es que vayan juntos. No ejerzan el daño todos juntos. Descoloquen a uno, hagan el focus y ahí basta que hagan una kill. Uno a uno va a ir cayendo. No hay manera. Descolocas a uno y puede ser todo. Del focus a la línea de oro. Sí, muy tocado. Empieza ahí el tema del focus. Steve un poco adelantado. Sí, que tiene que retroceder. Recordándose bajo su torre. Yoel un poco también foqueado a manos de Steve. Pero podemos ver que por el momento no hace absolutamente nada de año. Steve, ¿a dónde termina? Se mete son Bush totalmente solo, sin visión. Termina cayendo en manos de Harley con esta cadita. Y por el momento Harley y su cadita andan totalmente fedeados. 4-0-1. De las cuales, de las seis kills, cuatro ya son a manos de Harley. De todo, gracias a la iniciación que le está brindando. Ahí un poco Steve y Jumpstyle también. Tortuguita, segunda tortuguita de esta partida. Frost que quiere dar un poco de visión fastidiando. Ahí Steve para evitar el descolocamiento. Artic camina entrando a hacer el pokeo. Jumpstyle asegura la tortuga. Hay don Bush que llega un poco tarde. Y bueno, solo les queda retroceder a Artic usando el recurso del parpadeo. Pero Joel que ya comienza a pokear. No entiendo por qué no le banearon a Wanwan. Mira lo incómodo que pone el equipo de Infamous. Por más que quieran ir a defender a Heidon Bush. Que por el momento va 2-0-1. Está muy incómodo el panorama para Infamous. Sobre todo porque Intimus tiene héroes que está bien unitargets. Pero en conjunto funcionan perfecto. Completamente de acuerdo, Milita. Y tenemos un 0-2 por parte de Steve. 0-2 por parte de Meteoro. Los dos héroes de Infamous que se deben fedear. No se están fedeando. Eso les puede complicar la historia. Joel que parece que se va a cargar la torre sin ningún problema. Viene Ardia a tratar de defender. Buena segunda habilidad de parte de Harley. Y se viene Steve. Steve con iniciaciones perfectas. Le clava la ulti. Le clava el guapo. Otro aquí. El otro guapo. Increíble, chicos. Increíble las iniciaciones de Steve. Hasta ahora las 3 iniciaciones. Tortuga, línea de bot, línea de top. Perfectas. Perfectas las iniciaciones que tuvo. Las 3 la finiquitó en kill. No me esperaba un show en esta partida. Pero sin embargo está haciendo una delicia. Una delicia de ulti. Bueno, bueno. Champestay enrocado. Champestay que tiene que salir de ahí. Le baja la vida. Pero no tienen daño. No tienen daño. Champestay que aguanta. Porque está haciendo Paquito de tanque. Está aguantando como si fuera un dios. Champestay que está cambiando el meta de Paquito. Trae Paquito en la final. En lo que puede ser. La última partida de esta gran final. Y cuidado porque tenemos un Paquito jungla. Que está haciendo literalmente desastres. 1 contra 3. Y no le pudieron bajar más de la mitad de la vida. Es más. Le bajó más la vida a los chicos de Infamous. Que al mismísimo Paco. Bueno. Vaquea High on Boss. Tiene que recuperar un poquito de energía. Línea media que limpiaban. Zip y Meteoro. Zip y Meteoro. Tienen que empezar a ganar oro. Cuanto a especialmente Zip. Uy. Otra vez. Otra vez. No, no, no. No, no. No, Harley. Pero está loco Harley. Está loco Harley. Harley está completamente loco. Harley está completamente loco. Lo bajaba de one shotear a High on Bass. Y esto es Tortuga Free para Champestay. Qué pedazo de jugador Harley. Qué pedazo de jugador Harley. No puedo creer que le haya hecho eso a una mismísima Fanny. Al mismísimo High on Bass. Lo agarró. En el bus. Es que creo que ni siquiera se lo esperaba él. Ni siquiera se esperaba que esté ahí escondido Harley. Lo está haciendo de 10. Me parece que hasta ahora. Del momento de la partida. Zip y Harley. Los dos mejores jugadores en estos 7 minutos. Sí, la verdad que está haciendo una monstruosidad lo que está haciendo Harley con esa cádita. Demostrando cómo se debe de jugar. Y ahora cómo tiene que ser agresivo también la escuadra íntima para mantener este margen de ventaja que tiene hace el momento. De prácticamente 2K de diferencia. Cuidado por aquí. Meteoro que quiere sobre extenderse. Pero cuidado. Aquí sobre extensión le puede terminar costando una estructura. Y vemos que la escuadra íntima está jugando ya su estilo de juego ya muy marcado. Un estilo súper agresivo. Pero igual. Directamente en la parte superior. Estamos viendo que a Fanny quiere entrar. Pero no. Lo van a terminar agarrando. Vamos a ver si lo terminamos neutralizando. Pero no. Al final de cuentas la estructura puede ser que termine cayendo a favor de la escuadra de íntimos directamente. Y ahora vamos a ir en contra de quién. Cuidado por aquí. Arctic. Cuidado. ¿Qué estás haciendo? Ya has metido a la boca de lobo. Quieres llevarte la vida dragón. Vamos a ver si lo puede terminar capitalizando de esta manera. En el cual. Cuidado. Baja nuevamente. Ahí está. Arctic. Se tiene que salir de la zona de peligro con este parpadeo directamente. Pero mientras tanto la escuadra de íntimos jugando de manera muy a lo defensivo. Están llevándose recursos directamente a su cula. Pero rápidamente está. Ahí está. Se compromete Fanny también. Vamos a ver aquí. Vamos a terminar matando. Ya me está. Termina haciendo. No terminan explotando prácticamente. Frost cae en manos. Se echó el crew. Y esto todavía continúa porque Meteoro también lo pueden terminar matando. Y casi un dios. Harley por dios. Quítenle. Quítenle el celular. Prácticamente. Porque lo que está haciendo Harley en esta partida. Cuidado. Estaba un básico nada más. Si se va a salvar Iron Bash. Mira lo que está haciendo la escuadra de íntimos en estos momentos Milita. Movados. Qué partida la que está haciendo íntimos. 11 a 5 en el marcador. Y si la ventaja se mantiene así. Si el estilo de juego no baja para la escuadra de íntimos. Estaríamos hablando de íntimos que se puede terminar llevando esta segunda edición de la MLSL de la zona sur. Así que todavía las expectativas quedan altas chicos. Porque este juego todavía tiene que continuar directamente en la parte central. Estamos comprometiendo a Harley también con Steve y yo el crew. Pero cuidado Milita porque en la parte superior estamos viendo un Lord que acaba de salir. Definitivamente complicado para el equipo de Infamous. Están intentando minimizar a Fanny como sea. Steve y Meteoro no encuentran comodidad para absolutamente nada. Por favor Harley ya quítenle los hacks. 7-0-1 en su marcador personal. Y esto por mi parte creo que es un Lordcito chiquito para el equipo de íntimos. No hay manera de que vaya a querer pelearlo el equipo de Infamous. Tiene más que nada que retroceder. Y asegurar el blue para Fanny. Mientras que encuentra el asedio contra el equipo de íntimos. Ahí entra Joel Crews señores. Sin miedo al éxito a lanzar la primera habilidad. Pokea con sus pásicos. Y Steve que solamente está esperando una descolocación de un segundo. Y ya sabes. Harley bien posicionado. Pase por aquí. Hide on Bash. Meteoro va a terminar deleteado. Y todos lo sabemos. Se terminan posicionando para el otro lado del mapa. Ardy que empieza a hacer el fastidio con este grandioso blue. Meteoro que retrocede. Frost también sabe dónde está todo el equipo de íntimos. Yo creo que esto de acá también es. Harley, Harley que se va con la ulti. Arriesgándose totalmente. Termina sin morir. Hide on Bash que termina entrando. A dos de muy arriesgada. Esta movida definitivamente por parte de Hide on Bash. Que termina deleteado. Se mete directamente a la boca del lobo. Uno versus cinco. No pudo hacer absolutamente nada. Tiene que limpiar las líneas. Quitarse un poco el pesar en realidad. De lo que viene a ser el Lord en la parte superior. Vamos, vamos. Harley está leyendo la partida de su vida. Molestando absolutamente todo Dios. Y el equipo de íntimos logrando por completo un macro game perfecto. Torres, objetivos, tortugas. No lo dejan vivir a Hide on Bash. Lo agarran entre todos. Le meten el CC correcto. Lo buscan en el momento indicado. El posicionamiento de Harley está siendo clave para esta partida. El posicionamiento de Harley está siendo clave para poder llegar a darle el campeonato a los muchachos de íntimos. Después de derribo le conecta a Champ Style. Le vuelve a meter daño a Frost. Frost que sigue en el bus. Champ Style modo tanque. Champ Style que le mete un back para Hide on Bash. Que tiene el proceder. Y todo el equipo de íntimos con buen inicio de parte de Tig. Le clava al último. Le mete daño por el costado. Meteoro. Eta Drago. Lo termina deleiteando. Viene Fanny. Se carga ahora a Dragon. Y lo persiguen a Harley. Lo quieren a Harley. Harley que tiene que gastar la Petri. Harley que gasta el recurso. Se mantiene todo. Retrocede. Uno para uno. Meteoro muerto. Dragón muerto. Cuidado. Porque estoy notando muchísimo. El focus está tratando de buscar Hide on Bash. Hide on Bash busca en el último minisegundo de la TF. ¿Qué es lo que planteamos en el draft mode? Una Fanny no va a servir para estar todo el día en TF. Por ende tiene que o meterse muy temprano o meterse muy tarde. Se metió muy temprano. Lo mataron en línea media. Se mete muy tarde. Logra la kill de Dragón. Creo que ese es el line-up. Tiene que entrar un poco más tarde. Tiene que esperar que sus aliados uno no mueran. Y que además de eso logren foquear de manera correcta. Por ende lo veo un poco inclinada la balanza. Más allá de la ventaja oro que tiene íntimos que es de 3.000. Para el equipo de ellos, de íntimos. Creo que en ese sentido íntimos puede armar TFs 5 contra 5. Mientras que el equipo de Infamous va a tener que optar por un 4 versus 5. A más tardar un 5 versus 5. Incorporado con una Fanny que llegue unos 5, 10 segundos más tarde. ¿Sabes lo que pasa también a mi parecer? Es que entra y entra a querer Frost ahí con la ulti. Y Joel, si es que no viene a hacer el focus directo a Joel, no hay manera de poder hacerle golpes. Por lo menos este focus estuvo súper bien. Termina cayendo Joel, pero es que si no entra Joel a hacer el porqueo con Frost. Y ulti de la 1-1 totalmente activada. Qué buen focus a cojar. Le puede caer. Sale de ahí con la segunda habilidad. Entra Jumpstyle a fastidiarse. Va haciendo su trabajo. ¿Dónde está Fanny? Muy tocada. Termina cayendo Jumpstyle. La mano de Steve. Dragón solo. Solito, solito. Para casa. Buen contraataque del equipo de Infamous, señores. Y esto puede ser un Lord para el equipo de Infamous. Tremendo combate el que acabamos de ver y era lo que comenzaba. Si no termina desarticulando a Joel, Infamous no va a poder entrar tranquilamente. Porque Frost tiene que entrar sí o sí por esa Wambas. Y no quiere que la ulti les afecte a todo el equipo. Este Lord lo tiene que aprovechar al máximo. Ir a robar jungla. Ir a congelar líneas lo necesario que tienen que hacer. Esta partida ya se le pone complicada cada vez que pasan los minutos a la escuadra de Infamous. Porque la recuperación de la escuadra de Infamous fue extraordinaria. Porque se terminaron llevando prácticamente 4 kills. Y lo que quería hacer la escuadra de Infamous era, mejor aseguramos, vamos directamente para llevarnos este Lord. Porque está comenzando a avanzar por la parte inferior. Pero mientras esto ocurre, la escuadra de Infamous se lanza directamente a la parte de top. Cuidado a la sobrestensión. Te lleva el sal, le puede terminar costando a kill, a kill. Mientras tanto, comienza a hacer el asedio. El daño también de la estructura. Comienza a pegar, comienza a tocar, comienza a molestar. Y ahora, mira lo que quiere hacer Frost. La sobrestensión le puede terminar costando la vida. Y toda la escuadra de Infamous se encuentra cerca. Van a matar directamente a Harley, posiblemente. Pero se le termina salvando, se termina recuperando. El que va a terminar cayendo directamente. Lo van a matar directamente. Ahí está. Lo van a matar. Lo van a terminar aniquilando. Y ahí está, racha de asesinatos. Asesinato doble por parte de Steve, en este caso con a la carry. Ahí está. Infamous. ¿Se puede recuperar en esta sexta partida? Puede ser. Puede llegar. Porque ahora lo que está haciendo la escuadra de Infamous es ir directamente por las estructuras. Comienzan a tocar directamente la tercera torre en la parte central. Y cuidado porque Joel Crew desde muy atrás, alrededor de Steve. Y también de Harden están tratando de evitar que los niños comiencen a avanzar. Y ahora lo que quiere hacer la escuadra de Infamous es esperar el momento adecuado para que el Lord comience a salir y el Lord comience a molestar. Porque lo adecuado sería aquí, Milita. Es que Infamous lo que debe de hacer también, Movados, es ya tiene la ventaja. Esperar, calmarse. Porque el Lord va a salir en 78 segundos nada más, Movados. Sí señor, sí señor Lucky. Y lo que sí es que ahora empezó a coordinar las cosas High on Bash. Ahora empezaron a coordinarse. Igualmente, en la última TF que hubo, en la torre de la línea de top, Arctic y Frost hicieron una mala iniciación. Lo agarraron a Jump Style, le metieron el combo a Jump Style, pero no esperaron a que Steve llegue. No esperaron a que Steve esté con ellos, por ende no lo pudieron matar. Se tuvo que escapar por un pelo, Frost. Podría haber muerto tranquilamente si no tenía justo el salto, porque venía Harley por atrás. Yo creo que ahí debieron, deben coordinar mejor. Porque eso ya pasó. Ahora mismo deben, claro, es que tienen que coordinar mejor esto. Sí o sí, esas TFs donde literalmente había un Lord pusheando, no se pueden perder. No tienen que ceder una iniciación en la cual no tengan su daño. Zip ahora es el daño. Y Steve recibe el combo. Steve recibe el daño, le quita el revir. No puede meter la ulti, lo van a deletear. De 3, 2, 1, se lo lleva. Ahora sí, Steve metido dentro. Steve que se va para el lobby. A buscarlo. Harley, Harley que sale con la segunda. La TF se dio vuelta por completo. Pasamos de tener una ventaja de 3.000 euros para los chicos de íntimos. A un 13-13 con 5.000 euros de ventaja. Dragón que tiene que gastar un rodaje. O viene Joel. Buena primera para Joel. Ay, ay, ay. Empieza Joel, y empieza Joel, y empieza Joel. Acabar la ulti, buena ulti. Lo termina deleteando. Así, así. Lo van a buscar a Frost, pero le quiere meter la primera. Se va deleteado Joel. Lo que aguanta Joel. Él sobrevive Joel, le mete la Joel. Frost lleva la doble kill. Y a buscar a Shampestay. Shampestay con mitad de vida. Shampestay modo tanque. Shampestay que está durísimo. Pero literalmente durísimo. Es que tiene más vida que Arctic. Tiene más vida que Arctic. Eh, diríamos que esto iba a ser un Lord para los chicos de Infamous. Lo dijo Lucky hace un segundo atrás. No tienen que hacer una TF de más porque sale el Lord en 70 segundos. Salió el Lord y no está así. Por ende, este no puede ser un Lord para los chicos de Infamous. No tienen el daño. Ahí ven cómo se reinicia. Lo vio Steve. Ojo, le pueden agarrar a Steve, eh. Ojo, Steve no tiene revivir. A menos que se haya comprado un congelar en este momento. Pero no tiene revivir, no tiene nada. Sabemos que Chow no es el mismo héroe de aguante que era antes. O sea, un Chow le mete un combo Fanny, Arctic, Frost. Y lo puede mandar a dormir como lo hicieron recién. Ok, volvió Steve a la vida. Volvió... Está Meteoro que... Meteoro vaqueando o directa... No creo que vaquee o sí. Sí. Vaqueó, ok. Para recuperar el 100% de la vida. Está bien. Quiere estar al 100% en esta TF. No quieren gastar absolutamente ningún recurso. Ni regeneración, ni nada. Le pareció correcto. Vaquea y vuelve. Capaz que era para ver si estaba Harley escondido. Capaz que era para ver si estaba Harley escondido en algún bush y quería entrar por atrás. Y lo peor de todo es que Harley entró un segundo después de que Meteoro se metió. O sea, nadie sabe que Harley está ahí. Nadie sabe que Harley está ahí. Ay, Steve. Ay, Steve. Ay, Steve. No, no, no. Es que esto ya lo va a venir. Uy, qué bueno. Menos mal que llegó Frost. Menos mal que llegó Frost. Frost estuvo por una mala decisión de entrar a ese bus y de estar literalmente muerto. Uy, Haydon Bush. Harley casi se hace la jugada de Dios. Harley problemas a manos de Artic. Y arrancaron. Y muere Haydon Bush. No tienen retry. Se deshace la TF. Meteoro que debe retroceder. Steve con la mitad de la vida que sigue persiguiendo. Guarda toda la vida a Karina. Y Karina que se va a dormir. A Harley se fue para el lobby. El Lord que empieza a bajar. Steve que tiene la última oportunidad. Se van a meter. El Lord que sí. El Lord que no. Lo termina sacando. Pero le mete a la primera. Lo termina deleteando. Le quita la vida. Frobe se lleva a la doble. Kill de Steve que se va para el lobby. Le puede quitar ahora. Shaffer Stein que se va deleteando. Pierde un revir. Y Steve que se lo quiere fingitar. La kill va para Meteoro. Esto es un 4 contra 2. Pero con un Lord mejorado para los muchachos de íntimos. No parecería que va a ser el final de la partida. Minuto 19. Reviven en 20 segundos. Acá tenemos la repetición de la TF. Atentos al minimap abajo. Atentos a la parte de abajo a la izquierda. Porque se adelantan los muchachos de ínfamos. No quieren dejar ni siquiera que salga el Lord. Van a limpiar por medio. Vean la repetición. Vean abajo a la izquierda que es importante. Porque abajo a la izquierda viene el Lord. El Lord que incluso quiere participar de la TF. Se dio vuelta al Lord. Pega la vuelta por atrás también el Lord. Gaby de pantalla. Y le van a quitar a Redis. Y el dragón. No van a buscar a Frost. Frost que también lo pierde. El Lord que se mejora. A Harley que clava al ultimente daño. Retrocede la primera. El Lord que no se le da nada. El Lord que solamente es como un esbirro grande. Retrocede todo el equipo de ínfamos. Logró revertir el Lord. Que es la primera vez en mi vida que veo que un Lord se cambia de línea. Literalmente se cambió de línea el Lord. Lo jalaron. Empezó en la línea top y se fue a la línea media. Lo jalaron. El Lord. Es que chicos. Acabamos de ver el Lord más íntimos que nunca. No, no, es que este Lord juega. Este Lord es el verdadero Lord de íntimos. Se cambió de línea para sudar en la TF. Jamás en mi vida había esto. Jamás en mi vida había un Lord que se cambie de la línea. Completamente loco. Encima, lo peor chicos, es que había pasado ya la torre. O sea, pasó la torre. El inhibidor, sí, se vino por afuera. Wow, 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 wow. Tenemos cosas de locos en esta partida. Te dije. 18-15. Minuto 20. Ay, ay. Es el sombrero de las sorpresas. Es culpa del sombrero de las sorpresas. Por fin. Haydn Bajen. Un 1 vs 1 contra Harley. Se lo termina deleteando. Señoras y señores. Tiene ventaja de oro. Por una nadita el equipo de Infamous. Una buena iniciación y yo siento que ya podría estar más carita por parte de Infamous. Entra a fastidiar a Artic en la parte de adelante, Steve. Quieren que Steve inicie para poder descolocar. Entra a Artic adelante. Frost que todavía no gasta. Entra con la última y retrocede a todo el equipo. De íntimos. Esto puede ser, Steve. Todo eso. Puede ser, señores. Esto es punto para Infamous. Empate. 3 a 3. Qué emoción. Dios mío. Qué tal vuelta que le acaba de dar Infamous a esta partida que en verdad veíamos perdida. Por lo menos todo el early incomodaron muchísimo íntimos. Sí, la verdad es que en los stats vamos a ver dos cosas. La verdad es que empiezan piqueando la Kaita. La verdad es que ese draft me gustó un poco porque confundes. Porque la Kaita por lo general lo lleva a Steve. Pero esta vez le terminan sorprendiendo con este pick de Fanny en los chicos de Infamous. Y obligan a Steve sacar el pick de Chow. La verdad es que me pareció bastante inteligente. Funcionó. Y al último, ¿no? El Paquito. Que no lo hemos visto tanto. Lo hemos visto dos veces con esta. La verdad es que estaba funcionando muy bien en early. Porque el Paquito presiona muy bien. Tiene buen daño. A pesar de armarse full tanque. La verdad es que Jumpstyle estaba presionando el early game. Pero una vez llegan al late game. La carry empieza a insta-deletear. Y... En realidad analizando el tema. Kufra y Ángela. ¿Querrán llevar Valentina Jungla? No, 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 no. Lo vas a ver acá, acá. En vivo, señoras y señores. Final de finales. 3 a 3. Síntimos. Versus. Aplástalos. Ínfamos Perú. Versus. Argentina. Viene. Hyde on Bash. Con su Kufra Jungla. Señoras y señores. Movados. Te doy todo el placer de castear esta partida final. Wow, 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 wow. Ya tengo título para mi video. Sacan Kufra Jungla en la última partida al mejor de 7. No, 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 no. Esto es algo que esté agradecido con Infamous por literalmente darme esta sorpresa. Porque no creo que nadie esperaba Kufra Jungla en la última partida. Bueno, muchachos, vamos a ver qué pasa. Kufra que farmea rápido y veremos qué tan bien es un Kufra Jungla en una partida de este nivel competitivo. No sé ni cómo van a plantear el ataque, la defensa. Creo que un Kufra Jungla va a tener un escalado en aguante y en iniciación mucho más rápido que un Kufra que se va a derrubar menos normalmente. O sea, vamos a tener un Kufra que ultee antes del minuto 2 inclusive, ¿no? Sí. Lo más, en realidad, lo que más claro veo acá es que ese Kufra va a aguantar como los dioses. O sea, tienes una Ángela que lo más probable por ahí es que tenga por ahí un ítem por lo menos de daño para hacer el desgaste o pura regeneración neta para sobre todo dar el sustain. Pero Zip y Meteoro van a jugar un papel fundamental porque son el daño neto de esta partida. ¡Uy! ¡Lo terminan agarrando, Zip! ¡Entro, entro, entro! ¡Para casa, Jungla que llega! Interesante, Pro, que termina retrocediendo. No hay sustain, High Doppas termina cayendo. Todavía no hay daño por parte de Zip, pero si Zip hubiera tenido el daño, hubiera entrado y simplemente se lo hubiera comido a Jungla, ¿eh? Uno a uno el marcador por ahora. ¡Lucky! ¡Sálvame, por favor! Estoy con mucha emoción. No, de verdad, es que ambas escuadras están dando de todo. Mientras tanto, Intimos, que conseguía la kill. Infobus responde de inmediato y ahora directamente la toma de la Tortuga. Vamos a ver qué equipo lo termina capitalizando porque directamente Artic se compromete. Meteoro también, Frost. Mientras tanto, Dragón está tratando de jalar la marca. Está tratando de jalar las situaciones. No hay daño todavía disponible por parte de la escuadra de Infobus. Pero mientras tanto, Dragón que se compromete rápidamente la transformación también de Artic suficiente para evitar de que la escuadra de Intimos pueda entrar, pueda ir directamente con este, esta, prácticamente la Tortuga. Porque en la parte superior es donde la escuadra de Infobus quiere. Quiere, pero está esperando, creo yo, que Intimos dé el siguiente paso. O quiere desgastar directamente la escuadra de Intimos, Infobus no responde. Y pues, qué raro, Movados, que Infobus se repliega y le deja totalmente la Tortuga directa a la escuadra de Intimos. No hay oposición. Creo que fue por el hecho de que Artic gastó el ulti de Yuzon. Se dieron cuenta de que, bueno, ya está. Yuzon no tiene ulti, no hay TF. Es así, o sea, no iban a perder una TF. Saben que una TF perdida es, uy, hablando del ulti, hablando del ulti. No hay ulti de Artic, Stuncito y para la casa. Stuncito y a dormir, Artic. Ojo, Steve. Ojo, Steve. De treceado, mano del meteoro. Meteoro que termina el meteoro, Steve. No le están dejando hacer la partida que Steve quiere. Harley esta vez no tiene su cadita y se nota. Se nota que Harley no está con cadita. Porque sabemos que Harley con cadita es una cosa. El señor Steve, no hay que quitarle mérito en lo absoluto, pero no es Harley con cadita. Así que, bueno, vamos a ver si puede lograr torcer un poco y tener ese poderío, ese daño absoluto, atacando Harley por completo. Calculo que Harley va a tratar de hacer un focus a Heidon Bush, ya que va de jungla tanque con el daño verdadero de Lunox, ¿no? Sí, definitivamente sí. Ahora, el equipo de Infamous está todavía a la parte íntimos. Se nota, tiene que jugar a lo seguro. Infamous tampoco se puede sobreextender, por lo que Heidon Bush no tiene daño como tal. Va a ir netamente de aguante. Por más que él quiera iniciar, puede, sí, ejercer bastante presión, pero necesita o de meteoro o de Zip. Y mientras sí, por lo menos, no tenga la santa trinidad, siento que no van a querer arriesgarse a más. Ahora, Arctic tiene también que hacer muy buenas entradas para poder sacar adelante cada teamfight que quiera hacer Infamous. Interesante cómo es que está haciendo la rotación el equipo de Infamous. No se quiere sobreextender. Va a hacer el pokeo, retrocede. Mientras está en la parte superior, Lunox se termina llevando la placa de oro. Jumpstyle que entra, termina comiéndose. Arctic se termina poniéndole contra el muro. Entra con la ulti. Puede ser ahí Frost. No, retrocede. Empieza a dar el contraataque. Así, Jumpstyle directamente. Arctic haciendo el focus. Jumpstyle se termina juntándose los dos. Puede caer Jumpstyle. Meteoro que se lleva la kill. Dragon también un poco adelantado. Recurso de parpadeo. Usado y entra. Ahora sí. Haydon vaya a fastidiar la tortuga. La jalan para el ladito. Y Steve. Steve en el bush. Vamos a ver si Arctic empieza a hacer el pokeo. Fastidiar por un rato. Steve simplemente retrocede. Bastante tocado. Arctic dando la visión. Y esta de acá es tortuga para el equipo de Infamous. Mientras en la parte de abajo. Joel muy tranquilo. Limpiando su línea. Vamos a ver. Puede pokear un poco la torre. Puede terminar entrando ahí también. Steve a fastidiar. Mientras se llevan otra kill el equipo de Infamous. Y hace muy bien el tema del robo de ulti por parte de Meteoro. Y utilizar eso también para hacer utilizar la ulti de luz a Harley. Y a la final es que se quede sin recursos. Y se va a terminar cayendo de todas maneras. Sí. Y ahora directamente estamos observando que lo que está haciendo la squadra de Infamous es no querer perder tiempo. Va directamente a su propio equipo para conseguir un poco más de recursos. Mientras tanto lo que sí está haciendo Meteoro es regresar a su propia base para regenerarse y regresar para la próxima pelea. Porque vamos a ver directamente la parte superior. Donde en prácticamente 72 segundos va a terminar saliendo este primer Lord del juego. Así que cuidado con esto. Mientras tanto, Hyron Bash comprometiéndose con Frost. Dragón que está solo. Dragón está muy sobreextendido. Y cuidado por aquí. Hyron Bash vendrá con todo. Vamos a ir en contra de Dragón. Posiblemente lo terminemos vigilando. No le dan tiempo suficiente para la regeneración. Lo vamos a matar. Gasa prestención. Le puede costar. Jamme Style. Entra por la puerta de atrás. Vamos a ver si lo va a terminar agarrando a Hyron Bash. Pero no. Al final se compromete y se termina salvando a Dragón. Fue muy osado lo que hizo en la parte superior. Así que pues bueno, jalamos la marca de dos. Y con esto, Intimus respira un poco más. Porque la escuadra de Infamous lo que está haciendo es presionar y no dejarle nada. Ningún espacio a Intimus para que pueda tener un juego tranquilo. Ahora, vemos también el tema del oro hasta el momento por cada uno de los jugadores. La mejor parte es Sip con 4.800 de oro. Mientras que Jamme Style está en el segundo lugar con 4.600. Jolly Crew con 4.500. Y así vemos la tabla. Así que pues bueno, aquí en este juego, ¿crees que Intimus se recupera? Porque Infamous tiene hasta el momento como que el daño extra. Y tiene como que cierta ventaja en el juego. Siento que va a estar muy parejo. Porque en late game van a estar bastante parecidos los dos. Si bien hay una cadita que tiene ese burst damage para la explosión. Bueno, bueno, invadió un poquito Jolly Donbush. Sabe que tiene el aguante. Sabe que tiene el farmeo. Un Kufra nivel 10 minutos 7. Esto no se ve todos los días, muchachos. Esto solamente se ve en la gran final de la MLSL 2023. Y vemos acá los cuatro chicos de Infamous rodeando la Tortuga. Jamme Style que parece que la quiere disputar. Y viene Arty. Arty derribo. Ulti derribo. Otra aquí. Le puede meter. No clava. No chupa. Si chupa. Si chupa. Si regenera. Regenera. Y aguanta. Jamme Style que sobrevive. Le mete por el costado. Lo van a buscar a Meteoro. Se subió Dragoncito a Meteoro. Y Jamme Style con poca vida. Y tiene que correr el flow. Lo van a deletear. Harley se lo cambia a Meteoro. Queda uno contra uno. Lo van a buscar a Dragoncito. Dragoncito con Robadella. Pero Robadella. Pero no siempre. Se va deleteado. Queda Harley con poca vida. Gasta el ulti. No sé si le queda. No, no, no. No tiene recurso de parpadeo. No tiene absolutamente más nada. Le puede meter daño a Frost. Buen slow de parte de Frost. Que regenera a Frost. Derribo a Erio. Harley con la de vida. Y se va a mano de Sim. No está la Tortuga. Pero lo que sí está. Son las kills de los chicos de Infamous. Se llevaron a Harley. Se llevaron a Dragón. Sobrevivió Jamf Style en el último segundo. Pero ahora sí, chicos. Efectivamente. El pick de Cupra. De momento. Les está sirviendo. A los muchachos de Infamous. Bueno, bueno. Trata de limpiar. Gastó Luzi. No le hizo mucho daño a Frost. La torre de la línea de vodka. Y a mano de Sim. Sí que sigue metiéndole al Pusin. Por arriba Meteoro que limpiaba. Se mantiene Joel. Que todavía no ha muerto. Por suerte Joel. Ha podido mantener el farmeo. Los chicos de Infamous. Tienen la ventaja en oro. No es una ventaja tan alta. Digamos que para el minuto 9. Es una ventaja de 2000 de oro. La dividimos en 5. No hay mucha cantidad de oro de diferencia. Se nota que hay un Cupra. En el equipo de los chicos de Infamous. Si no la ventaja de oro. Creo que sería un poco mayor. Si habría un héroe que podría farmear más rápido. Pero sin embargo Cupra les está riendo bastante. Hay 4 de Infamous ahí metido. Se viene la posible Tefe. Lo van a buscar a Artic. Artic está por el costado. Lo quiere chupar. No le sale a Chambres. Ahí va hasta el ulti. Y se viene la ulti de Artic. Y va Artic contra Dragón. Dragón que piensa. Dragón que quiere. La ulti Angelita que le cae arriba de Sim. Lo van a buscar. Se hace la Tefe. Está bien. Guarda Milita. Esto puede decantar lo que está planeando Infamous. Para mí Infamous quiere armar Tefe. Que sean a buscar un objetivo. A baitear las ultis. Específicamente de Sharp Style. De Kadita. De Lunox. Y luego de eso sí. Concretar la kit. Sí. Concuerdo contigo al 100%. Esa ulti de Stip era simple y sencillamente para darle la puntura. Poder entrar a hacer el porqueo. Y tranquilamente Artic entraba con la segunda habilidad. Y el stun perfecto. Y podían caer por lo menos 3 del equipo de Infamous. Por el momento íntimos. El Lord tenía que hacerlo lo más rápido posible para agarrar a Infamous desprevenidos. Ahora. Muy bien pushé en la zona superior por parte de Infamous. Ya tiene prácticamente ambos equipos 2 torres a favor cada uno. Pero sí o sí tienen que baitear el tema de las ultis. Se ve Jump Style, Stip saliendo adelante para que Jump Style utilice el tema de la ulti. Simplemente saliendo con la segunda habilidad. Ahora. Todo acá depende solo de Artic y de Heidonbush. Y de Stip y Meteoro para meter el daño. No hay más. Si cae Heidonbush retrocede todo Infamous. Artic se podría quedar. Es un poco riesgoso. Pero yo creo que con este Lord un poco de push. No creo que Infamous tampoco se quiera arriesgar. Porque si bien tiene muchísimo aguante. Si cae el aguante el resto del equipo es papelito. Es que el detalle también en el tema del loro total. Están muy, muy parejos. Muy parejos chicos. Y vamos a ver. Una torre a favor de la escuadra de Infamous que se lo termina llevando sin problema alguno. Pero mientras tanto en la parte inferior también se van a terminar llevando la estructura. Y esto todavía continúa. Cuidado porque el Lord comienza a avanzar por la parte inferior. Y esto también puede hacer que la escuadra de Infamous termine jalando la marca para tratar de defender. Pero lo bueno es que este Lord no causa mucho daño ni muchos estragos que digamos. ¿Lo puede defender mediadamente? Sí. Pero cuidado porque lo que quieren proponer a la pelea son los chicos de Infamous. Mientras tanto. Jamel Sile quiere ir en contra de Artic. Al final de cuentas no termina siendo de esta manera. Frost también. Mira muy agresivo lo que está haciendo Jamel Sile en estos momentos. Mientras tanto. Está jugando muy junto a la escuadra de Infamous. Ya tienen información de dónde se encuentra. Mientras tanto Jeroz puede terminar entrando. Cuidado porque aquí vamos a terminar neutralizando posiblemente Jamel Sile. Ahora sí. Todo el daño. Para cortar la escuadra. Y vamos a tratar de neutralizar a Jamel Sile. Perfecto. Verdad va a ser suficiente. Nacif se va a estar llevando la vida de Jeroz. Y esto todavía continúa. Porque aquí vemos también el daño que puede terminar generando toda la escuadra de Infamous. Acaba de caer Jamel Sile. Borde de la escuadra de Infamous también. Y esto todavía continúa. Ofrenda la situación. Porque el hecho de que acaban de caer tanto Jeroz como Jamel Sile. Es un 4 a 4. Y ambos equipos tienen el mismo nivel. Y saben que no pueden. No pueden todavía comprometerse a pelear. Están esperando directamente que Jeroz logre salir realmente. Y también Jamel Sile. Porque el próximo objetivo va a ser este Lord. Lord que lo puede tomar tranquilamente. La escuadra que si es que otro enfrentamiento ocurre. El que termine cayendo directamente va a retroceder. Eso da lo por hecho. Y es por ende que justo estamos viendo la repetición. Porque aquí a lo que me refería es que. Si Intimus quiere pelear este Lord. Lo que tiene que hacer es que debe neutralizar directamente a Infamous. Con tan solo que pierde un héroe. Intimus se lanza con todo. Pero esto también puede pasar para la escuadra de Infamous. Entonces aquí hay que bajar las revoluciones. El que cometa el mínimo error. El que cometa el mínimo error aquí. Le puede costar el juego. Ya sabemos ambas escuadras son muy agresivas. Y de hecho hablando de agresividad. Vamos directamente contra el dragón en la parte superior. Pero no. Al final cuidado comprometemos. Vamos a ver quién puede terminar cayendo. Jeroz se compromete. Toda la escuadra de Infamous se encuentra solo. Jamel Sile. Lo puede matar. Ahí está. Sí. Haciendo muchísimo daño con este Cloud. Vamos a matarla. Ya me sabe. Lo vamos a terminar aniquilando. Y eso es lo que no queríamos que pase. Ahora la escuadra de Infamous puede terminar reclamando este Lord mejorado. Y sí. Se van a ir directamente a la parte inferior. Mientras tanto Sile sigue pegando una barbaridad. Mientras que sí. A correr. A correr. Porque estás en contra del tiempo. 28 segundos es suficiente. Para que el Lord se lo termine llevando la escuadra de Infamous. Porque el dragón quiere entrar con todo. Cuidado aquí. La supertención le puede costar. Entre sí. También. Le termina neutralizando directamente. A Frost. Con esta Ángela y ahora todavía sigue la pelea. Porque aquí pueden morir. Pueden matar. Dragón se va a caer. También. Harley se compromete. Son dos bajas por parte del escuadra de íntimos. Y Joel Crew también termina haciendo algo. Termina quemando tiempo. Y nadie, nadie, nadie reclama este Lord mejorado. Movados que estamos viendo. Partida para cualquiera es el momento. Wow, wow, wow. Parecía por un momento que lo tenía en manos Infamous. Creí que ese Lord se lo iba a llevar sin problemas. No es que se apresuraron los chicos de Infamous. Yo creo que el error estuvo en que Hion Bash es un jugador que, como dijimos, es de rol de jungla. No tiene alma de tanque. Por ende, a Kufra lo va a utilizar como generalmente suele jugar el estilo de jungla. Dijimos, el mejor jungla de este torneo. No, correctamente. Pero no el mejor tanque. Cuando se posicionó, sí, con Ángela. Otro salto, otro salto. Ahora sí, Schoenstein, que lo agarran de nuevo. Le quieren tirar la torre. No pueden. Y Schoenstein, que lo chupa a Hion Bash. Guarda la vida, guarda la vida. Pero le a Hion Bash. Otra. Uy, uy, uy. El daño de Steeble con esta, con Joel. Se va deleteado Hion Bash. No hay jugula para los chicos de Infamous. Y ahora, la misma situación, pero a la inversa. La misma situación, pero a la inversa. Ángela, que está midiendo dónde poner el ulti. Si lo pone en Zip, si lo pone en Arctic, si lo pone inclusive en Meteoro. Meteoro que se aleja, el Lord que lo empieza a hacer. Tienen la retri, tienen todo. No creo que sea buena idea tratar de robarlo. No creo que sea buena idea. No hay retri, no hay nada. No puede. Uy, iba la ulti, iba la ulti. Le conecta daño por el costado. Viene Arctic, viene. Lo quiere deletear. Sí que escapa, por suerte. Pero no, Schoenstein, se lo termina deleteando. A Arctic, la vida, le conecta por arriba. Meteoro que también se sobre excede y se va deleteado. Lo dije recién. No se tenía que ceder los chicos de Infamous. No había que pelear ese Lord. Era un 4 contra 5 y encima sin retribución. No podían hacer absolutamente nada. Creo que la desesperación les fue una mala pasada. Tienen que retroceder. Tienen que tratar de, bueno, contener el ataque ahora que se viene. Un Lord mejorado. Minuto 15. Los super esbirros. Y los chicos de Intimus que saben que si tiran el Nexo en este momento, se condecoran como campeones de la MSL. Cuidado. Cuidado con el saltito High on Bash. High on Bash esperando. Tiene que esperar que revive a Meteoro. Revive a Arctic ahora mismo. Y calculo que va a entrar Mod Dragon. Y efectivamente arranca con el ulti, ¿sí o no? Arranca con el ulti en 3. Calculo que la va a tener en 3. Tiene cooldown Arctic en el ulti. Porque ya pasaron como 40 segundos y todavía no la recupera. Cuidado que si no tiene ulti Arctic, le van a tirar todo. Le van a empezar a tirar todo. Lord que avanza sin problema. High on Bash que da la vuelta por el costado para tratar de enganchar a alguien. Champ Style que ya tiene el revivir. Se pone completamente duro y lo posiciona a Steve. Lo vio a Steve. Tal vez si le metió un poco de CC ahí, le hubiese jugado en contra. Prefirió no meterle el CC. Steve se fue. Ok. Como decía antes, en la TF, donde sí debió hacer el Lord, que luego terminó muriendo Ángel a manos de Steve con la ulti de Kadita, ahí fue porque High on Bash pasó por al lado del Lord, al lado de los chicos de Steve y de Frost, pero no se posicionó en el Bush donde posiblemente estaría Steve, que efectivamente estaba ahí. En cambio, yo creo que si Frost hubiese estado jugando con Kufra, él directamente hubiera tenido la idea de ir a ese Bush, porque tiene el alma de tanque, a eso me refería, el alma de meterse en lugares donde puedan ver los enemigos. Y eso creo que es la diferencia en el hecho de que un Kufra jungla está rindiendo, pero el alma de lo que puede llegar a ser un Kufra jungla, el posicionamiento, no es lo mismo que el de un jugador que está acostumbrado a jugar de jungla. Milita. Interesante en realidad todo lo que estamos viendo, sobre todo porque Frost tiene prácticamente ya ítems de daño. Vamos a ver algo que acabo de ver muy interesante, es que Meteoro también se ha hecho las botas de recorrer al minuto 8 exacto. Significa que ahora la mayoría de la cantidad de oro recae en temas de farmeo a Zip y es más que nada para que Zip se termine de armar más rápido. Ahora, Intimus tiene todo para ganar ahorita, si es que hace una buena teamfight. Sí, porque ya hemos visto que Intimus es número uno en remontadas. O sea, 17 minutos con 55 no pasan porque la partida es facilita. No, nada que ver. Intimus está en realidad también, yo creo, viendo, tanteando el terreno, qué se puede hacer, qué podemos hacer. Sabemos la calidad de respuestas in-game que tiene este equipo. Algo muy sorprendente en realidad en esta Superliga. Dos segundos a que salga el Super Megalord devolucionado. Y a minuto 18, Joel que en realidad también está pegando como los dioses. No, y entra. Uy, Dragón entra a hacer el pokeo. Meteo, mete oro, que entra. Qué buena entrada. Le quita el revivir. Ulti por parte de Jump Style. Le entra fastidiarse. Lo termina comiendo. Deleteado para la casa. Ártica adelantado, señores. Termina cayendo Steve y Joel. Y por el otro lado también, Artic y Heidon Bash. Tip, 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 señores. Congelado, pero se va a darle Jump Style que puede caer si no tiene revivir. Dragón, el último que queda parado. Y esto puede ser todo medio, señores. Y es que el equipo de Infamous lo quiere. Veintitrés segundos hasta que salga prácticamente puede ser Gigi. No estoy segura. Esto lo mete oro. Termina oteando ahí el de ese enemigo que termina entrando todos los Minions. Puede ser. Tiene que retroceder el equipo de Infamous. Siete segundos a que termine de salir. No hay Minions en este momento para poder hacer la limpieza. A menos que Frost termine llevar esto. Puede ser todo eso. Mano de Steve, señores. Acá se puede acabar. Arpetrificar, menos va Steve. Solo le queda a Infamous retroceder. Pero qué cerca estuvo todo. Termina ahí también limpiando los Minions en la zona superior. Ahí Minions en VIP por ambos lados, eh, querido Lucky. Ay, ay, pero qué partida. Ambos equipos se encuentran con el mismo nivel. Y ahora cuidado porque el objetivo puede ser claro. El objetivo puede ser tomado por portar la escuadra tanto de Infamous como de Infamous. Porque el Lord evolucionado se encuentra en la parte inferior. Vamos a ver aquí. Ya me sale en compañía de Joel Cruz, también de Harley. Van a querer capitalizar esto en compañía también de Steve. Así que la escuadra de íntimos se va a terminar llevando. Este Lord evolucionado. Pero mientras tanto ahí está Joel Cruz. Se lo termina cargando encima. Y ahora sí la escuadra de Infamous está. Está colasón en el cuello. Porque ahora directamente el Lord termina saliendo a la parte superior. Y esto lo va a querer acabar aquí la escuadra de íntimos. 12 a 15 en el marcador. Ya poco importan los kills porque la toma de objetivos muy clara por parte de ambas escuadras. Pero íntimos tiene esta cierta ventaja, cierto momentum por el hecho de que este Lord, este Lord muy importante, lo termina llevando íntimos. Y con esto vamos directamente quizás a la parte central porque ahí es donde solamente el individuo está en pie. Y ahora sí la escuadra de íntimos comienza a ingresar quizás por la parte de medio, quizás por la parte superior o quizás por la parte inferior. Porque ahí estamos viendo tranquilamente que Steve está avanzando. Y ahora sí se viene el todo o nada. Íntimos va a ir con todo. Infamous tiene que defender. Vamos a ir directamente por la torre. Se va a terminar llamando la escuadra íntimos sin problema. Mientras tanto ahí está el Lord. Entra con todo por la parte trasera. Joel Cruz sigue pegando. Cuidado aquí. Ahí está. Termina congelándose. Vamos a matar a Aaron Bass. Lo terminamos aniquilando. Pero cuidado porque puede ir todo el resto de la escuadra de íntimos. Se puede acabar esto. Ahí está el season de Trinidad. Llegando la vida de más de ahora. Y la escuadra de íntimos. Se termina sacando esta espirita de la primera season. Y es campeón de la segunda aquí de la región sur. Fuertes palmas para la escuadra de íntimos. Forzamos a siete partidas bien merecido por parte de la escuadra de íntimos. Y también no desmerecer el trabajo arduo que hizo la escuadra de ínfamos. Pero aquí siempre, obviamente, un ganador. El equipo de ínfamos se ha ganado. Mi respeto en mi corazón, la verdad. Porque no cualquier equipo no lo hace. Ningún equipo arriesgarse a probar una estrategia en un torneo de esta calidad. Y la verdad es que los chicos... Sí, los chicos... Lleva todo jungla y lo lleva bien. Así que bien gente, este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso like. También suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arroba especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me espero y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, man, tenganse en la fucking bitch lo que prey. Juega a tres. ¿Una partida a tres? Racha, chao. Racha, chao.